Y los de Flycenter ahora creo que le quieren fichar también Para que haga Draga también ha fichado Puede ser que estemos en directo ya No, un minuto cuarenta y cinco te queda Pero vale, yo ya le he dado Ahora sí, ahora ha empezado Te has metido el anuncio A ver si consigo Si consigo configurar Falta Isma, ¿no? Falta Isma, pues ya llegará Y es más, ya lo sabemos que siempre llega un poco Justo Como la reina Isabel Un poco tarde Voy a beber así Para que no se vea la marca A ver si puedo ¿Pero estamos ya en directo o no? No, está empezando En principio, sí, ya estamos en directo A mí no me salta aquí la... A ti se te ve un poco mal Pero es que esto yo creo que es La maldita cámara del portátil este tío Mira estos, qué pasada Unai Ah, vale, vale, lo veo, lo veo Joder Ya en qué rato Me parecen de verdad, chaval Con orejitas Buen día, chaval, qué pasada Vamos a ver, tenemos por aquí Esto de montaje es una picada, ¿eh? Buenas tardes a todos Ah, ya estamos en directo Sí, Jonathan Rodríguez Ángel G.J. Fisi Que siempre está por aquí David Matellán González Javi Sur Así es Bueno, sigue ¿Ves tú el chat? Sí, sí, a ver De momento he conseguido Configurar esto para ver el chat Y ver la emisión Vale, pues entonces tú te cargas Entonces, en principio No tengo ni que mirar la televisión Vale, vale Como me has dicho antes Que te miras el chat No, sí Porque normalmente A ver, el problema es que Buenas tardes a todos, amigos Si le meto demasiada carga al ordenador Pues pasa lo que pasa Que va mal Que esto es una gaita de ordenador Tengo que cambiarlo Bueno, a ver Por aquí tenemos José Manuel Avellán Asier José Manuel Fernando Javi Canedo Rafa Abierto González García Comanche José Luis Venga, que ya somos 31 Venga esos likes arriba Venga, venga esos likes Y ayer como se me tiró A pedir likes Aquí ahora nos falta El amigo Isma Que no ha dado No ha dado señales de vida ¿No? Pero Está preparándose Para su nueva vida En mi caso Arriba esos likes Está haciendo Está haciendo Buenas tardes a todos Bueno, Isma Me ve mejor yo creo, ¿no? Jefe de la manada Jesús Me ve mejor así, ¿no? Ahí, ahí estás Claro que sí Madre mía Si tienes allí montado Cubongo Rubeño De Palma del Río Mi amigo Rubeño ¿Qué pasa, Rubeño? Mira, mira Qué guapo Madre mía Si tenéis montados allí unos Fernando Jiménez Tenéis montados allí unos dispositivos Yo tengo aquí Que nada más puedo enfocar Que la cortina de la ventana Si os enseño el resto Detrás la cama sin hacer Allí tengo una silla Llena de ropa sucia Un desastre Eso no hace falta Va bastante Bastante con retraso Por lo que veo, ¿eh? Sí, sí Como 30 segundos No, más que otras veces Yo creo Sí Pues no lo sé Tal vez sea Es lo que os digo, ¿eh? Yo creo que es el Que es el El ordenador este mío Que Pues qué quieres que te diga Es para A ver, para editar está bien Es un i7, ¿eh? Lo que pasa que es antiguo Tiene poca memoria y tal Y pues bueno Y tiene un problema Que si le pincho el cable de red Se me Cada Cada Ratico se bloquea No sé por qué Yo, mira Para los que estén ahí ahora en el directo Y quieran algún día Pones a editar y hacer cosas Mi consejo No compréis portátiles Mi consejo, ¿eh? Yo hoy me he comprado dos portátiles Al final Lo mejor es un ordenador Lo uso, ¿eh? Sí, pero ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa, Unai? Que yo el portátil Cuando lo compré Que este ya tiene Seis o siete años Lo compré para trabajar, ¿vale? Entonces yo Por mi trabajo Pues andaba bastante por allí Con el ordenador para arriba y para abajo Sí Y pues es muy cómodo, ¿no? Ahora Lo que te digo El próximo será Un ordenador de sobremesa Y Y este pues lo emplearé Pues para otras cosas Y ya está Yo empecé con un portátil Porque editaba los vídeos por ahí Cuando me iba al pueblo Los de pesca y tal Y digo, ah, me compro otro portátil Me coge el MacBook Pro Que va bien, ¿eh? Y edita de que te cagas Lo que pasa es que al final Ahora intento hacer los streaming De los videojuegos y eso Y Tengo que pegarme con Vamos, a puñetazos con él Para que le tire Con el Mac Mini y con él O sea, haciendo virguería Le he explicado a Jesús un poco Por encima lo que tenía que hacer Y es una locura Y es mejor cogerse un ordenador Y normal Y fuera Yo, mira ¿Qué te iba a decir? Yo el otro día Con un amigo Que se dedica a esto De la informática Y le pedí presupuesto De lo que yo quería A ver Todos podemos Para lo que quieres tú, vamos Todos podemos soñar, ¿no? Y me pasó un presupuesto De casi 3.000 euros Digo, anda, anda Animalico ¡Animalico! No hace falta tanto Joder, me dicen por aquí Que si tengo el Windows 98 Hombre, tanto no Tengo el Windows Tengo el Windows 98 Hombre, Rubén ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches Eso es A la caída, Rubén Siempre está A la caída Torito, Torito Se lo dije el otro día Le dije Al amigo Rubén Lo voy a decir en un vídeo Ya verás Ya verás Como lo vas a ver En un vídeo de Travesía De Travesía Rural Lo voy a ver La única vez que he dicho Lo de Torito, Torito Un pedazo de vas Y me rompió Ya no lo diré más Además es que me acordé Porque pegó un picador Que eso es lo que pasa siempre Después de 3 horas Sin que pase nada De repente te sale un pedazo de vas Te pica ahí en los pies No me dio tiempo Ni a decir ahí Ahora me acordé Dije Torito, Torito Torito, Torito A tomar por saco el Torito Yo he perdido peces Por no decir Torito, Torito Pero ya lo expliqué en algún vídeo Para empezar a picar el pez Y ya dármelas de Buah, soy un pro aquí Buah, la pechilla Le hago pa' aquí, le hago pa' allá Un viaje Y decirme hasta luego Jesús, ya tienes 3.050 Has subido 50 Y como, como Vas como un avión, macho Como un avión Está tope Pues hombre, no me puedo quejar Sí, la verdad es que esta semana Pim, pam, pam, pum Y van subiendo, van subiendo A este paso Pues llegaré a los 3.500 pronto Y haremos otro sorteo Bueno, por cierto Hoy os voy a anunciar Un pedazo de sorteo Que lo haré El próximo directo No sé Esperamos un poco Para enseñar lo que voy a sortear O A ver si ¿Se conecta alguno más o qué? A ver el Isma 60 ya, vamos No lo sé Yo es que aquí Es lo que dice Pablo Que este cacharro Que tengo ya a pedales Va subiendo Pero yo todavía voy por 39 No, no, no Igual se piensa que es 62 ya, tú Pues buenas noches a todos Ya estamos aquí otra vez A animar un poco La mente ¿Qué os apetece Que os apetece Que Que hablemos hoy? No sé Yo me he traído Que nos digan temas a tratar Que vamos a Exacto A ver ¿Qué eran ellos? El Unai ya sabemos Que estará allí liado Con sus moscas No, no Disculpa, disculpa No, no Te voy a hacer caso Tío, en serio Por favor Hoy no lías moscas ¿O qué? No te enfades No te enfades Sí, sí, estoy liando moscas Pero Pero puedo hacer dos cosas A la vez Qué cabrito Mira, no Pero me he traído Me he preparado El tema de hoy, tío A ver Me he preparado yo Te he dicho Jesús Que iba a venir preparado Y he traído Te he preparado el tema Le ha llamado a él He traído unas cositas Llámale y dale Dale, Pablo Dale esto de la sala Que no lo sabrá Mira He traído unas cositas Para hablar ¿Por qué? Porque alguna vez Me han preguntado Sobre Algunos señuelos Que dijiste tú Cómo se montaban A ver No sé qué Que son así montados Y te voy a enseñar Un pedazo de señuelos Que los tienen los de Mapso Que esto para ti Sería canelita en rama Canelita en rama, niño Mira Eso para pescar Desde el pato Perfecto Jodo Y estos son los que dijiste tú En un vídeo Cómo se montaban Que va con el Con el muelle alante Que dices tú Que va muy bien Sí, sí, sí En Francia sí Deben utilizarlo En Francia lo emplean mucho Si ves canales franceses Muchísimos Y estos tienen los dos Los dos triples Y aquí tiene la ranura Para la Hostia, me he equivocado Y estos Los Pigsad Estos van Muy finos Luego tengo otros colores Luego, bueno Bien así montado Mira Pues eso Ya me mandarás Estos son los de Mapso Si quieres les digo Sí A ver A mí lo que me interesa Es el montaje ¿Vale? El vinilo Bueno Eso solo puedes poner A cualquier vinilo Que sea cualquier chuletón Bueno Mira que guapo este tú Yo es que estos Los he usado casi Este año quería usarlos Con los lucios Por la orilla Cuando se acerquen a frezar Lo que dices tú Usar estos grandes Que esto Si lo dejas caer Cae porque pesa Pero al final Le van más o menos A media agua Sí, sí, sí Y mira Y luego tienen más tamaños Más pequeños Pero estos Estos han ganado premios Estos señuelos De concursos De ferias De así Luego me he traído La mítica cucharilla Voy apuntando yo Preguntas ¿Vale? Que no os creáis Que no os respondo ¿Vale? Voy apuntando Y conforme vayamos Hablando Os iré contestando ¿Vale? Lo que siempre funciona La típica que dijo Jesús Que se ha usado Toda la vida Que es un cacho plomo Con un alambre Cucharilla de 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 lana roja De toda la vida Vamos La lana roja Esta es una La lucho Cucharilla de manera Qué buena es En mi caso La que he empleado siempre Ha sido la MEPS Del número 4 ¿Y esto? ¿De Chinesteta qué? ¿El buzzer este? Esos son buzzer Eso es En superficie Pero Aquí estamos reñidos Los lucios Y la superficie Macho No hay manera Nada ¿no? No Y eso Me traéis Luego me traigo Alguna cucharilla Y luego Una pregunta A ver A la gente del chat A ver si utilizan A los lucios Qué herramientas llevan Yo Cuando voy a lucios Me llevo El boca gris Lo suelo llevar Lo suelo coger De la garganta Pero esto El boca gris De plástico Si no les cuelgas Mucho peso Pues bueno Mira te voy a decir Una cosa Al respecto Mi querido amigo Unai Dígame El Lucio tiene un problema Y es que cuando Tú lo cuelgas Con el boca gris Empieza Empieza a retorcerse Y a girar Sobre sí mismo Que otros peces No lo hacen igual Y A ver Les haces Bastante daño Me da igual Que sea de plástico Que sea de Yo No lo empleo ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo suelo utilizar Lo llevo Pero es que muchas veces Cuando se han tragado Mucho en la boca Y no quiero que se muevan Tumbado La agarro Y luego también tengo esto Para abrirle la boca Así Tampoco lo he visto muchas veces Pero tampoco lo he empleado nunca Meto la panina bien metida Con la primera Y luego Los deditos Y que no se van a pasar largos Largos De punta larga Eso es fundamental Eso es fundamental Mira Mis herramientas Básicas Para cuando voy a pescar Son La gorra Gafas de sol Alicates Largos Y unas tijeras Eso es lo básico De allí Y para adelante Ya Puedes llevar Todo lo que quieras Yo lo de poca grip Eso lo suelo llevar También al mar Y eso Pero ya te digo Prefiero los de plástico Y si necesito Utilizarlo para algo Lo uso Pero no A ver A ver A Lucia Aprendí a cogerlo de abajo Como me enseñaste tú Y sin pegas Aparte que Ya no se mueven Una vez le metes la mano debajo La agarras bien Si la agarras bien No se menea Pero hay que sujetarlo bien Como dudes un poco Y la flojes En un meneo Se te mete la mano hasta adentro Y te hace un roto Que para qué Yo tengo muchísimas ganas De usar estas cripturitas Lo que pasa A ver si se ven Un swing by Libra de De trucha Lo que pasa es que les veo Un poco en clenques Yo esto Yo solo veo pequeño Yo he usado Y el arte de pequeño ¿Verdad Jesús? Yo he usado unos de Aliexpress Y son una mierda Me tienes que pasar El enlace De De swing by Pero que Profundicen un poco Yo mira El tema de los swing by Siempre he funcionado igual He llegado a una tienda A un sitio He visto uno Lo he probado Me ha funcionado Y ya no me va a tomar la cabeza Luego los descatalogan Ya no los puedo comprar Entonces Busco otros Ahora por ejemplo Estoy empleando Los Daiwa ¿Vale? Que compré Casi todos los que tenía En la tienda Y Ahora resulta que ya no hay más Pues cuando se acaben Pues buscaré otros Fundamental Pues que bajen Que bajen A ver No que bajen como una piedra Pero que bajen un metro Un metro y medio Un poco deprisa ¿No? Luego ya depende De lo De lo rápido Que los Que los Que lo muevas tú ¿No? Si lo mueve muy deprisa Sube muy deprisa Pues no sé Eso ya cada uno Pero bueno Yo lo de los swing by Yo A ver Que tengan Entre 17 y 20 centímetros Que se muevan bien Y luego colores naturales A mí me gusta el plateado Ahora mismo Este que empleo Lleva una línea morada Que yo no sé por qué El morado Les encanta Un toque morado En los vidilos En los swing by En los yerbais No sé por qué Les mola mucho Y ya está Y cuando no encuentre De estos Pues hombre Isma Buenas chicos Me despisté Estaba viendo una película Estaba viendo una película En la pedazo De pedazo De pedazo De sala de cine Que tiene en casa Y se ha ido Crema Pensé que eran las 8 y media Estuve Llevo dos horas jugando Tío ¿El Rast? No Bajé el Resident Evil 7 Y me he metido Un vicio Una tarde de vicio Pero Pero gorda Pero gorda Mucho más no hay para hacer Tampoco Es que en un principio Dijimos a las 8 y media Lo que pasa que como Unai se tenía que ir A las 9 y media Pues lo adelanté a las 8 Igual no Estamos en directo ya Estamos en directo Aunque ya Buenas Buenas 78 espectadores Ahora mismo Bueno Bien 43 likes Y un afortunado dislike Bueno Eso ya lo sabemos Aún caerá alguno más Eso Eso no hay Los amigos de Jesús A ver Todos tenemos amigos Todos tenemos amigos En las orillas de los ríos Una preguntilla Aquí dice Javi Sur Valencia Dice Pablo y Jesús ¿Qué tamaño de caña usáis Para el Lucio? Bueno Eso ya Sí Contesta tú Jesús Primero A ver Yo Depende Normalmente llevo Ahora mismo llevo una caña De 2,40 ¿Vale? Si el Depende por qué zonas Pues igual la bajo a un 2,10 Pero vamos Con una caña de 2,40 Es muy Muy polivalente Lo que os digo siempre Una acción No sé 10,40 15,50 Una que sea dura Para clavar bien Que sea de acción Heavy Rápida Y funcionando Tampoco hace falta Hablo siempre de cañas De spinning Luego el casting Eso es otro mundo Allí Yo no controlo mucho Y allí te puedes Meter en cañas Que valen fortunas Y que son específicas Para cada señuelo Que bueno Sí Eso es otro mundo Ahí influye Yo pienso más En el casting Sí que influye un poco más Específica para cada señuelo No lo sé Yo por ejemplo Cuando bajo a Extremadura Que pesco con cañas de casting Y depende que yerba y se esté empleando Pues Ángel me deja alguna caña suya Y de emplear la mía Emplear la que me deja él O sea La diferencia es bestial O sea De acabar doblado El brazo destrozado con la mía Y con la suya Se mueve el yerba y tal Que nada más toca Claro Pero son cañas que valen 300 pavos 400 pavos Yo por ejemplo La caña que suelo utilizar Yo para como La situación que pesco Y como tengo el rivital Siempre voy a una caña de 270 Porque siempre pesco desde orilla Y son orillas muy Bastante difíciles Entonces Con vuestro permiso Salud Salud amigo Salud Pablo ¿Y no te será mejor Una caña de 210? Así si hay mucha maleza No, no, no El problema no es la maleza Porque para la maleza Lanzo el vinilo a Balleste Y ya está El problema es que Desde la orilla Hay un metro Unas respadañas Y tengo que avanzar Esos metros Por la caña Entonces Me ha de falta una caña de 270 ¿Sabes? De muy lejos ¿Sabes? De la orilla Entonces Es difícil Y con una de 240 Como dice El amigo Jesús A mí se me queda corta Y más pequeña Pues evidentemente peor Y siempre voy a A esta medida De 270 Pues A mí 270 Se me hace muy Se me hace muy larga En el río Claro Por ejemplo Lo que dice ¿Vas a pescar en un pato? Pues 270 Es un arma Troste Igual Por ejemplo ¿Sabes? Es depende De donde vayas a pescar Yo digo que yo Por ejemplo La más larga que tengo Es una de 270 Que casi no uso ya Porque es muy vieja Y no es muy ligera Y la usaba para spinning Más o menos pesado en el mar Y ahora uso La hipnotice De IKR Esa que tengo Que es 250 Y la acción es perfecta Y te vale para el lucid Y te vale para el spinning Y te vale Esta Es pieza muy poco Esa caña Ahora os enseñaré La que voy a sortear Que es una cosa A ver La vi Y dije La cojo No la cojo Es una cosa Un poco extraña Mide 220 No es ni 210 Ni 240 Es 220 Y tiene una acción 7 gramos 40 Heavy De acción rápida 7,40 7,40 Es una acción rara Mucho margen Mucho margen tiene Y la vas a sortear En este vídeo O en el siguiente Voy a enseñar ahora Lo que voy a sortear Y con los comentarios De este vídeo Con los likes Con los likes Igual ahora desaparece El dislike Al decir Que va a dar una caña Haremos Haremos El sorteo En base a los comentarios Que hagáis luego Subiré el vídeo Y podréis comentar Y en base a eso Pues haré el sorteo En el próximo directo ¿Vale? Aparte que con el programa Ese que tenemos ahora Que me ha pasado el colega Ese que podemos ver Quien deja dislike Ya se le puede desvetar Ya para El que te ha pasado El programa ese Que sabes que te ha pasado A ver los dislike Pues a esa persona Que ha dado el dislike Ya le puedes vetar De por vida Para los sorteos Al final Lo vamos a saber todo Sí En fin En fin Qué malo es el Unai Carlos Arnillas ¿Qué opináis Del bajo hecho De nylon para el lucio? Siempre he usado Fluorocarbono de 0,28 Y nunca he tenido problema Todo el mundo me dice Que es muy 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 fino No uso trenzado Yo nylon No te aconsejo Que uses nylon Porque lo rompen O sea El nylon lo rompen Fluorocarbono Aunque sea fino También Si es fino También lo rompen Pero es más complicado De que rompan el fluorocarbono Que Que el nylon Que el nylon Yo no sé Cuando Estás que hay posibilidad De que entre algún BAS Tal cual Pues bajar el diámetro Hasta un 0,50 O así Pero vamos Yo Yo soy de los que 0,70 Y de allí no bajo Porque es que es lo que pasa No rompen nunca Hasta que rompen Y el día que te rompen Se te queda una cara de tonto Que pa' qué A mí me ha pasado Con Arquette Me puse una vez Por ir fino Para las fluvis Me picó Lucio Al drop shot Y he hecho Como mío Se llevo el fluke Se llevo la línea Se llevo todo Pero ni no te hizo Tan Hasta luego O sea Se lo comería entero El pobre hombre Pero bueno Yo la verdad Que desde que empecé a pescar Como me ha recomendado Jesús Hoy Hago el nudo suyo El egate De la unión Del trenzado Al Al fluorocarbono Y Esto es muy fácil Y la verdad Que estoy contento Con este sistema Hoy he visto Un chaval En el Instagram Naturpike Que Me ha nombrado En un vídeo Haciendo el nudo Del famoso nudo De quemar la punta Del Del fluorocarbono Del fluorocarbono Y que le va de maravilla Digo Pues claro que sí Lo que pasa es que Que estás hecho un influencer Pues claro Ya te Hombre Ese nudo A mí me lo enseñó Ángel Orea Y cuando Le vi hacerlo Digo Esto lo vas a ampliar Tú Que yo Eso no lo poco Ni lo conchalau Eso El primero que pique Se soltará Que no hombre Que no Pruébalo Pruébalo Y efectivamente Lo probé Y ahora la verdad Es que grapas Si no se me olvida El mechero Que alguna vez se me olvida No No empleo Y se Cambia de señuelo Muy rápido No lleva el peso De la grapa Y luego pues Si le haces la lazada Un poquito amplia Oye Le da una movilidad Al señuelo Muy Muy bueno Hiciste un vídeo ¿No? Haciéndolo me acuerdo Sí Preguntan por aquí Que Si Por ejemplo Me preguntan a mí O a Pablo Si no pescáramos lucios ¿Qué otro pez sería Nuestro pez estrella? Pues chico Yo por lo poco Que lo he pescado Aquí barbos No hay muchos Barbos grandes Que entren a señuelo ¿Vale? En Extremadura Pues puedes ir tranquilamente A pescar barbos Con piquis Y con El barbo me encanta Pero vamos Yo me imagino Que le daría al VAS Que ya es para acabar De volverte loco del todo Y yo creo que le daría al VAS Vosotros pues no lo sé Es un pez caprichoso El VAS Han dicho que no sea la trucha A ver ¿Qué pensáis? Ah, claro Es que yo es lo que te iba a decir Hombre Si no es muy fácil Yo mi pez secundario Como que dices un lucio Yo me dedico más a la trucha Pero bueno Es lo que te dije Que a mí Desde que empecé a pescar lucios Me enamoraron los ataques Y es adictivo Y ya no lo puedo dejar O sea Ya para mí el lucio Está en otro pez De los de arriba De la pirámide Y A tope con él ¿Sabes? O sea Esos ataques Vamos Es que Es que no No les ves en cualquier otro pez O sea Depredadores La trucha Sí les vemos Pero Pues eso Cualquier depredador Es que es increíble Esos ataques Eso Lo Lo explicaba muy bien Este No sé si os acordáis Un directo que hicimos Con Con este chico de Madrid Ahora no me sale el nombre El de Ah sí Pastor El zulo de Pastor ¿Os acordáis? Sí El zulo de Pastor Que lo explicaba muy bien Dice yo Él decía que era pescador Forofo de Bas Y no pescaba más que Bas Dice Pero cuando empezó a pescar lucios Dice Si los bases Hicieran los ataques Que hace el lucio Y se dejaran ver Como se dejan ver los lucios Dice Sería ya el pez perfecto Pues yo sí Yo pesco Todos los peces Y el lucio lo pesco En una época Y en unas zonas Donde me pilla más cerca Y luego la trucha En otra época Y el base En otra época Y la fluvi Yo no tengo un pece En plan preferido Pero me gustan Cada pesca Yo creo que tiene su cosa Tío ¿Sabes? Su encantillo ¿Sabes? Y a mí me gustan todos El lucio Cuando estoy pescando lucio Si me pica lucio Me la gozo Con los bases Tienen su cosa bonita también Al fino La pelea Y eso también Las fluvis Lo que está claro Es que lo que llevamos El venero dentro Nos gusta cualquier especie Está claro Está claro De todas formas Exacto Habiendo peces para pescar Todo es bueno Exacto Yo ahora mismo Cuando pueda empezar a moverme Tengo pendiente Un viaje Con los amigos De Espro Que me tienen que enseñar Mínimamente A pescar algún más Las Espro Tienen que hacer un hotel Porque con toda la gente Que quiere ir para ir a pescar A ver Yo iré a un hotel Pero eso sí Me tienen que sacar un día A pescar Y a darme las cuatro nociones Que yo Específicamente A pescar bases No he ido nunca Siempre que voy Y es O sea Cuando he sacado algunos Que se ha equivocado Como las truchas ¿Y fluvis no te pillan cerca? Fluvis sí Fluvis tengo aquí Mequinenza Pues la fluvi Y he estado alguna vez He estado alguna vez Y pues sí Son muy divertidas también Cuando están activas Es increíble Como suben Que están en 15 metros Y suben como un cohete Y en manada Superficit Sí, sí, sí Yo llegaba a sacar En un Yerba y dos Eso es Yo también Yo con un paseante dos En Mequinenza Embarca con Manu Está grabado además Sabéis lo que Sabéis lo que me pasó Lo que me pasó a mí Una vez pescando bases Aquí en una base Aquí de Cerquita donde vivo Estaba pescando bases Pequeñines a pluma A mosquito Como los pesco yo Pero con saltoeras Porque en verano A ser sereno Sí que sacaba bases Así pequeñines De 15, 20 Y me trae un base Muy pequeño Tío Sería unos 10 Yo creo que un poco Más de 10 centímetros Y cuando estaba con la pelea Tío Salió un base Que yo no sé dónde salió Y se lo comió Lo metió en la boca Tío Y no me digáis ¿Cómo tío? Clavó el azuelo Tío Y saqué El pequeño Y el grande Tío Y el grande Con el en la boca Tío De medio kilo Tres cuartos Macho Están muy locos Si está el guarda Ahí tío Me ponen una denuncia Por pescar con pez vivo Y este año Quiero dar a la trucha Eso lo digo todos los años Pero algún año arrancaré Y a ver Haremos la prueba Ya he pescado alguna vez Al hilo con ninfas Pero vamos Me molaría pescar con seca Lo que pasa es Que tengo que poner una mosca Como un puño para verla No veo tres en un burro Pero bueno Alguna mosca gorda Me han dicho que hay No, gafas tío Para gente Para gente cegatona Como yo No, no, que no Te pones unas gafas O sea, unas lupas Que mi primo por ejemplo Lleva cuando va al río a pescar Se lleva como unas lupas Que lleva Lo he visto Lo he visto en algún vídeo No, no, las bajas sí Y monta las moscas ahí Claro, y yo voy a necesitar Yo le dije Me compré la lupa esta Que habéis visto Porque me ponía aquí Y me queda pistojo Montando los perdigones Y no son secas Que cuando me pongo a hacer secas Que tienes que hacer Un mogollón de historias Menos mal que me compré la lupa esta ¿No sería mejor ir al oculista Y poner los gafas? Sí, pero aún así Mira, Jesús ya tiene Yo, mira Si me quito las gafas Veo menos que una gaita vendada Pero estará mal graduado ya La vista No, lo que pasa es que Ya no es ver Yo de lejos veo bien El problema es de agudeza visual Con la edad Pues pierdes Pierdes agudeza visual Y me pasa que yo veo La trucha subir Y cuando tiro Se ha ido hace media hora Ver al detalle Eso nos va a pasar a todos Con la edad Pero bueno Es lo que me dice José Carlos Moreno Tricóptero en parachute Eso es lo que me suena ahí Parachute Dice que son unas moscas Elegantes Pacegatones Mira Daniel Barrao dice Que cómo fueron vuestros inicios En la pesca Y quién nos enseñó Ese es un tema Recurrente En todos los En todos los directos Pues bueno Yo, mi padre Desde muy chavalín Mi padre Ha sido Fue siempre pescador Y bueno De los dos hermanos Varones Con mi hermano No hubo manera Y yo entré al trapo Yo desde pequeñín Con cuatro o cinco años Ya se me llevaba por allí Con ocho o diez Ya empecé a pescar con él Y ya es una cosa Que no he abandonado En toda mi vida Yo mi padre también Mi padre fue el que me metió En el mundo De la pesca Tú Isma Yo empecé Perdonad Empecé con unos amigos En el Cuando íbamos al colegio Salíamos del colegio Y éramos unos chavalines Teníamos diez años O por ahí Y claro De aquella no había internet No había nada Y Y lo típico De que fuimos a los chinos Compramos una caña de bambú Que me acuerdo Que costaba Cien pesetas Que era un bambú Traía un hilo Que era un hilo De atar chorizos Sí Corcho Anzuelo Y un carreta de madera No, no No tenía carreta Era un palo de bambú Solo Y con eso empezamos A ir al río Tío Nos metíamos miga de pan Y empezamos a Sacar bogas Que era lo que sacábamos Me acuerdo un día Que me entró una carpa Tío Que era una carpa Sería de medio kilo Así poco más Tío Bueno me partió la caña Eso estaba más y claro Pero me llevé Un susto Tío Me llevé un susto Cuando la vi Y de aquella me enganché Ya Muchos de aquellos De mis amigos De aquellas Algunos se enganchó a la pesca Ahora son muy buenos pescadores Pero otros ya lo dejaron totalmente Éramos Íbamos en plan coña Yo me aficioné muchísimo Yo parecido Yo con un arco de plástico Un poco línea Pescando Bogas Y gobios Y mierdas Esas de pequeño Que cogías todo Y te hacías hasta la parrilla Pensando que Ibas a comer algo Y luego con mi primo Con el que estuve ayer en el directo Él y su padre Son los que más me han llevado Siempre a pescar Y mi padre nunca Mi padre nunca ha pescado Jamás No tiene paciencia Cero O sea Yo por mis colegas Mi padre me puso el arco Y me dice Vete a todo el poculo Vete al río Ahí a pegar Unas patas En una piedra Y le dice Mi padre Dice que hasta luego Que no En cambio Mis hijos Espero que si sean Vamos Salgan a mí Yo me acuerdo De Chabalin Pero con 10 o 12 años En la única Ferretería que había Que vendían Cacharros de pescar Vendían Corchos Un rollo de línea Plometes Y anzuelos ¿Vale? Y podías comprar Ya montado Una corchera ¿Vale? Que iba con un aparejo montado Con un corchito de estos rojos Dos plometes Y el anzuelo Y con eso pescábamos Con eso pescábamos Tener una caña Eso era Bueno Yo la primera caña Sí Me la regaló mi padre Una caña de esas De fibra de vidrio Que pesaba un kilo y medio De un metro ochenta O así Y las anillas Eran de alambre Y eso era Un privilegio Luego lo que dice Isma Había cañas ya más largas De esas de tres o cuatro tramos De bambú Sí Que valían una pasta Sí Y las cucharillas esas De lana roja Yo me acuerdo Que las comprábamos A cinco pesetas Estas Y todavía pescan Todavía pescan A cinco pesetas Que alguno si es de aquí de Huesca Se acordará de la armería Puyall Imagínate Que ese hombre debió de morir Hace ya muchísimos años Y Se te perdía una Y no tenías más Calzoncillos Y al agua a buscarla Eso Madre mía Qué tiempo Si ahora ves todo lo que tenemos Es increíble Dice por ahí uno Iríamos a la cárcel En estos tiempos Sí Claro Antigualmente es que era diferente Lo que se hacía Antes valía todo tío Yo me voy a callar Porque hemos hecho cada escarnio Pero bueno ¿Y tú no crees que los chavalines De ahora A su nivel También harán gamberradas? Pues si es que Sí Pero menos tío No Lo que hacíamos nosotros era A ver Nosotros íbamos a pescar Tío Ni sin licencia Íbamos 12-14 guajes Sin licencia Nos poníamos ahí En mitad de la ciudad Y ahí no pasaba nada Mira yo tengo un amigo Antonio Rodrigo Que estábamos pescando En una charca Tencas Que me lo está nombrando Ahora Rubén Antes había Correcto Muchas charcas Que había tencas Ahora no ha quedado Ni una Por ningún lado Pues bueno No sabemos por qué Porque se comían Sinceramente Se comían Y era muy buena Y arrasaban con todo Pues no lo sé El caso Y sigue habiendo truchas O sea Eso tiene que haber sido Algo Como lo de Tango A lo de Tango Otóctono Alguna bacteria O algo Que las ha matado Sí Pero yo pienso que es diferente Porque al estar en charca Y no estar en río Y estar tan Este es más Sabes Yo creo que es más Entre comillas Eliminable A ver si me entiendes O sea Hacer matanzas La trucha es más lista Tío La trucha al final Tú en un río Se te esconde por ahí A una libra Pero eso es en una charca Pues fijaros Fijaros la gamberrada Que estábamos Pescando Lo que os digo En una charca Hombre Una charca que ya era maja Una charca de estar de riego Y a este individuo Le pica una tenca gorda Y estaba despistado Y se le llevó la caña ¿Y sabes lo que hizo? Abrió la taja de ley Vacío la balsa Si nos pillan Nos meten en la cárcel Vaciar una charca de riego Para recuperar una caña Increíble Increíble Para habernos matado Eso sí que eran gamberradas Si contáramos Las locuras que hacíamos de pequeño Yo creo que Nos metían en la cárcel Dicen ¿Cuál ha sido vuestro peor Disgusto? En un día de pesca Buf Yo estrenar un látigo La primera vez que iba Pescar a mosca A la trucha Apoyarlo en la puerta del coche Cerrar la puerta Y hacer puñetas Sin emplearlo Bueno Esto a la orden del día Siempre se rompe alguna caña Con el maletero del coche Yo perder las llaves del coche Quizás A 100 kilómetros de mi casa Perder las llaves del coche Y tener que mandar a alguien Desde mi casa Eso bajando Haciendo descensos En pato Por el siluro Está la orden del día Dejarte las llaves En el Arriba Y cuando llegas Abajo Hostia las llaves Si las he guardado bien Pero allá ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh? Y bueno ¿Para qué? En el tramo urbano en Zaragoza Pues alguna vez A parar un taxi Con el badeador Las aletas Que menuda estampa Pero bueno Eso que dices tú Nos pasó con Manu En el vídeo que hice yo Con lo de los patos Ese que hice bajando por el Ebro Que no pescamos una brava Que nos tiramos cuatro Con un pato ahí Por las zonas en Adrián Y por allí Todo el día pescando cuatro tíos Y ni un chiluro Chaval Bueno pues ese día Manu Que es el que nos llevó Se le olvidó Las llaves del coche En el coche mío Casualidad entró a por algo La dejó en la orilla de la puerta Y el coche que dejamos abajo Sin llave Tuvo que llamar a un colega Tuvo que venir el colega Venir Traernos Ir a recogerle Subirla por las llaves Bueno Una verbena de la hostia Y yo la peor Cuando pegué vuelta Y con el kayak Y perdí ahí Vamos Ni me acuerdo cuánta pasta perdí Eso le pasó a un amigo mío Con un siluro Pescando en un catamarán Esto es un Estos que llevan dos pontones En los lados Sí Pues fíjate Un siluro no era muy grande Pero lo estaba desanzulando Se le soltó de la mano Y le dio una vuelta al nylon En uno de los hierros Que lleva para apoyar los pies Sí El siluro pico para abajo Le dio vuelta al catamarán Hostia Perdió una aleta El móvil Caña Carrete No sé cuántos señuelos Eso, eso Ahí pierdes todo Ahí como No, no, no O sea, un desastre Eso el disgusto Sí que debe de ser gordo Yo perdí móvil Perdí la GoPro Perdí caña Fíjate si fue gordo el disgusto Que vendió el cacharro aquel Lo vendió El disgusto que agarró Y otro día bajando por el lebro Con otro amigo Viene un tío de él Un señor ya así Más o menos de la edad mía Que no había montado en un pato nunca Y le explicamos cómo tenía que hacer Y bueno El hombre iba tirando Pegado a la orilla Me cago en diez Y en un lance Se quiso arrimar tanto Que se estiró Se puso en la puntica del pato Y se cayó Se cayó del pato, tú No podía subir Bueno, yo que lo veo Arreo para ayudarlo Y su sobrino Gritándome ¡Grábalo! ¡Grábalo! Madre mía, tú Eso fue para verlo también Pero vamos Qué historias Es que si no sales a hacer cosas No te pueden pasar historias El que no anda en otro pieza Es así Mira, Iván Illera Dice que qué tal la situación A la hora de pescar Después de las riadas Como las que están ahora mismo Pues decirte que es una pasada O sea, cuando lleve Por ejemplo Aquí, por ejemplo El tema lucios Por ejemplo Que llevan un mes Sin poderseles pescar Pues cuando baje la riada Y aclare un poquitín Tampoco hace falta que aclare mucho Se van a tirar como Por aquí, mira Están soltando agua Que baja el río Con tres veces Su caudal normal Yo la verdad Es que el fin de semana pasado Salió aquí Un tiempo de perros Que fue imposible Entre semana no he podido Y este fin de semana Que podría haber ido Estoy de servicio Y no, tampoco he podido A ver si me puedo escapar La semana que viene Pero vamos Es que ahora es el momento Ahora es el momento De pescar un par de semanas Y luego dejarlos Otro par o tres tranquilos Ahí está un buen pescador En el chat Melgosa Melgosa MT Que creo que No ha entrado a ver el superfíl Pero creo que es el chaval este Rodrigo Melgosa Un maquina Madre mía Preguntan Que Que ropa Llevamos en invierno Para pescar desde el pato Yo particularmente Cuando pesco en invierno Me pongo Me pongo Un badeador De neopreno De neopreno De 5 milímetros Que es incomodísimo Las cosas como son Y Es que no puedes aguantar Más de una hora y media Dos horas Es imposible Porque Te congelas Tengo que probar A ponerme un badeador Transpirable Con ropa térmica De calidad debajo A ver si es mejor No lo sé Lo tengo que probar Pero dar respeto Lo que hablamos el otro día Con el agua 7 u 8 grados Ay madre mía Ya Yo en invierno No suelo usar el pato Aparte que aquí Lo tenemos jodido Para usarlo Porque está todo Bastante Bastante limitado Por la legislación Cuando lo uso Suelo usarlo De primavera Para adelante Hasta final de verano Yo ya os lo dije El otro día Mi próxima adquisición Será un kayak Unai Ya hablaremos Si si eso si Que estoy ya Estoy muy mayor ya Para llevar el culo a remojo Pero vamos El pato El pato da una libertad Y un Yo desde que lo probé Hace muchos años Ya no he podido dejarlo O sea Luego pescas desde orilla Y Hostia Dices Siempre estás pensando Si pudiera echar el pato aquí Si pudiera echar el pato allá En fin Yo tenía una barca Que lo había comprado hace años ya Cuando dejaban pescar En algún embals aquí Cuando dejaban Era una barca hinchable De cinco plazas De estas No eran grandes Tenía Tenía un motor eléctrico Con batería Y Hostia Era una pasada Tío Pero Íbamos yo A veces llevaba la chavala Íbamos por ahí con el bocadillo Hay algún embals aquí Que es que Tiene dos o tres kilómetros Y está encañonado Todo Que solo tienes Diez o diez metros de orilla Y bueno Nos metíamos Hostia Y sacábamos Unos pepinos de la hostia Pero No sé qué pasó Hace Hace unos años Para adelante Prohibieron Tío Pascar con la embarcación No sé el motivo No sé por qué Es que no lo entiendo No sé Hombre aquí Aquí básicamente Todo Aquí es básicamente Por el mejillón cebra Sí Pero bueno Que desinfectando eso Sí claro Pero desinfectar ¿Dónde? Joder tío Pues tenías un bote con lejía Tío Bien Vale Pero allí ya entra Allí ya entra Tu cosa personal ¿Vale? Pero Te obligan a tener En determinados sitios Un permiso De desinfección No puedes Echar la embarcación Más que por un sitio Autorizado Tú no puedes Coger una Una barca Y echarla por cualquier lado Y hay zonas Que es que Para desinfectarlas Tienes que hacer 60 kilómetros Ya Y allí está el problema A ver Un pato Yo desde luego El pato Llevo mi spray de lejía Y Si A ver Si voy hoy Y mañana voy a otro sitio Lo desinfecto Si lo dejo en el trastero Y tardo Tres meses en cogerlo Pues si había alguna larva Pues que se dé por jodida Que le hemos hablado mil veces Que luego va un tío Se mete con un paddle surf Y no le dice nadie Ni Dios Porque yo el sobrón Lo he visto La peña con el paddle surf Dando vueltas Y yo no puedo meter el kayak ¿Qué me están contando tío? Luego el mejillón cebra También dicen Yo no sé si será verdad Que lo transmiten mucho Las garzas Los colboranes Las aves Las patas Que llevan las larvas Pues puede ser No lo sé Sí Pero pagamos los pescadores No hay ni más Olvídate Bueno Oye ¿Cuántos espectadores estamos ahora? 104 Espectadores ¿Os parece bien que diga Lo que voy a sortear pues? ¿O qué? Ahora que hay gente Este pico es bueno A ver Venga Vamos allá Bueno Lo que os he dicho Primero Una caña Es una Cinetic Acción No sé si se ve allí Bueno Ahora la sacaré de la funda Es una acción Lo que os he dicho Yo esta caña La veo muy bien Para pescar con yerbai Mide 220 Y tiene una acción 740 La vi Y dije Es que me gustó Además Seguramente Me pillaré otra para mí Una cañita Muy muy chula No pesa nada Vale Joder una caña ¿Tú cómo lo tiras? ¿Cómo tira de euros? ¿Cómo tira de billetes? Jesús A la caída A la caída Lo único que gasto yo Es en gorras Dile Jesús Y sin patrocinio Eso trae de tu bolsillo Correcto No quiero yo patrocinadores De ningún tipo De momento Si me pagan más de 500 euros al mes No hay problema Pero para mariconadas Las gustas Correcto Bueno Cañita ¿Vale? Una cañita Pues Polivalente No os voy a engañar No es una caña de 500 euros Vale 60 o 70 pavos Pero bueno Oye Muy bien Yo creo que para pescar con Yerbaid Perfecta Carrete Vamos a poner El conjunto Completo ¿Vale? Un Shimano Katana Un 4000 Meca buena Pero bueno Vale Un Shimano Katana 4000 Ahí tiene chaval Para llevárselo macho Yo me voy a apuntar ¿Vale? Es el que uso yo Es el que uso yo Para los lucios El Shimano Katana Bueno pues eso Aquí lo tenéis ¿Vale? Carretico de puta madre Joder Trenzao ¿Vale? Un trenzao es un daigua También una cosa rara No es ni del 20 Ni del 18 El 19 Ahí tienes Este sí Que me lo han regalado ¿Vale? Esto sí que me lo han regalado Más cosas Unos piquis Para que tengáis algo Para poner En este caso son Unos piquis De Rossi ¿Vale? Más cosas Tiramos la casa Por la ventana Joder Unos Yokozuna ¿Vale? Estos vienen ya montados Estos para este equipo Son un poco pesados Esto ya es para pescar Con una caña Un poco más potente Porque pesan 60 y tantos gramos Ostras Sí, estos son para pescar Más en pantano Para pescar un poco profundo ¿Vale? Y despacito A ver Más cosas que tengo por aquí Un chuletón Chuletones Un chuletón 20 centímetros de piquis ¿Vale? Vas a tirar la casa Por la ventana, macho Venga Y aún me queda por aquí Un quitabolos ¿Vale? Ostras Y ya está bien De momento con esto Vais que os matáis Yo creo que es Una Un buen sorteo ¿No? Caña Carrete Trenzaus Señuelos Todo el equipo Con esto Lo agarras todo Te lo pones en una bolsa Y te puedes ir a pescar Vale ¿Qué hay que hacer? Yo quiero participar ¿Qué hay que hacer para entrar? Vamos a ver Para participar Pues Es muy fácil Estar suscrito A los canales De Unai De Pablo De Isma Y al mío Comentar Yo ahora cuando Terminemos el directo Subiré el vídeo A mi canal Y pues podréis comentar No me hagáis comentarios Del tipo X ¿Me entiendes? Dejaré un comentario Me da igual que sea bueno o malo Si es malo Pues que le vamos a hacer Pero Y dos vacunas Para el COVID Decid algo Correcto ¿Vale? Dos vacunas Para el COVID Y si las pillo Son para mí Que soy aquí El de más riesgo Y con eso Con eso ya está No pido ningún requisito más Suscripción Y comentario Y like Y like ¿El qué? Perdón Y like al vídeo Hombre like al vídeo Por supuesto El dislike Ya sabemos quién es No participas Señor del dislike No participaste Tenemos fichado Con nuestro superprograma Nuevo de última generación De Estados Unidos ¿Qué os parece Este minón Que me pillé hoy? Pues si lo sacas de la caja Sí Lo voy a sacar ahora Cinco centímetros Cinco centímetros La trucha ¿no? Ya me están preguntando Por la gorra Pues ese pala trucha Tiene un pintón ¿Cómo lo vas a ver Pablo? Pintaca Sí Tipo gas ¿no? Parece ¿no? El silky ¿Cómo es? ¿Hundido? 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 Sinking La gorra ¿eh? Chula ¿eh chavales? Aquí cada uno A lo suyo Hombre Como Como Pablo Ha estrenado gorra Digo pues yo también Oye Pues yo también Estreno gorra El poder es la gorra Jesús a mí Es la que llevaba En otros directos En una pizzería Mira Guay este Miguel Ángel Que dice Un saludo para todos Que sois unos cras Pero especialmente a Pablo Que tuvo el gusto De conocerle junto a Lula En guardo En una pizzería Estábamos en un bar Con una pizzería Nos vino a saludar Señor Pues un saludo Desde aquí Miguel Ángel De ahí 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 Os cuento una anécdota Que me pasó el otro día Con respecto a esto Que comentas Pablo Estaba trabajando Y llego a A un bar En Viescas Un pueblo de aquí En la montaña Que fue Lo del camping Eso sí Correcto Iba con Con un compañero De trabajo Y había allí Un chico En una mesa Almorzando Y le pregunta A mi compañero De trabajo Dice Oiga Dice ¿Este es Jesús Otaiza? Y le dice Mi compañero Sí, claro Y dice Oiga ¿Le puede preguntar A ver si me puedo Hacer una foto? Dice Es para mis hijos Me quedé alucinando Macho Es lo que hace ilusión La magia de YouTube Amigo Es lo que hace ilusión Increíble Tú Increíble Una foto Para sus hijos Que dice Que me seguían En el canal Y que le volvían Loco con la pesca Que para arriba Que para abajo Pues sí La verdad es que me hizo Mucha ilusión Además para los críos Este año Me pasó a mí también Igual que tú Jesús Pero en el río Y la verdad Que te quedas así Como diciendo Joder Si es que no sé Y soy Soy normal Que no Me entiendes Eso de hostia No somos cristianos También te puede pasar También te puede pasar Lo contrario A ver Me voy a callar Pero A mí no me había pasado Nunca Lo que menos pasa Es eso Yo creo Lo más común A mí Yo me he encontrado Peña Y me ha dicho Tú eres el de pescaguide Y tal Y yo solo venía aquí A ver si vamos a pescar Casi todo el mundo te dice Vamos a pescar aquí Y es lo guapo Yo creo A mí yo de momento No tengo ningún problema Y si tiene algún problema Venga a decirme Le rompo la cara Yo no tengo ningún problema Le dar tortazos Le dar tortazos Vamos No pero a ver Pero se te queda cara de haba Y luego lo piensas Y dices A ver Lo que dices Yo ni contestar Debería de haber Pero luego lo piensas Y claro Si nos ocurrieran Las cosas así deprisa No pasaría nada Pero en ese momento Se te queda un cuerpo tío Que dices Pero este gacho Está viendo la cabeza Te pega el bajón Te pega el bajón No te lo puedes ni imaginar Y cuando estuercen la cara ¿Alguna vez nos han torcido la cara? Y marchar Armos buscándose en todo A mí eso me ha pasado Pero con gente A mí A mí Con gente Yo debo Con las experiencias De gente de Madrid De venir a hacer una foto conmigo O mira Eres el de travesía rural Igual alguno ha pensado por dentro Pues este bobo de los vídeos O tal y cual Pero Lo que yo acá Ni siempre Claro Igual Así que Cada uno es libre de pensar lo que quiera Mientras no te falta respeto De la educación Cada uno que piense Lo que sea Lo que sea Lo que sea Como lleva guarda espaldas Hombre Tú con el Lula Tú con el Lula No tienes ningún problema Te dices algo Le dices destrucción Y a tomar por culo Hombre Si viene mi amigo Quinito Que pesa 110 kilos Y mide un 80 No se me arrima nadie Ah pero te pillan solo Aparte que luego No hay que entrar Que no hay que entrar Que no hay que entrar Si ya está Y luego vienen los disgustos Porque hay gente que está mal de la cabeza Y ya está No no Y luego si no Si Luego pagas además Si no Te sale barata la broma Mira Viajes de pesca mosca Es un canal de YouTube Que también nos recomendamos Desde aquí Que si lo llego a saber Bajo yo también A saludarte Que mis padres viven Encima de la pisería O sea que Este chico real Es de guardo Ahí tienes Pues yo tengo ganas De ir a guardo Porque mis antepasos Son de ahí De esa zona Y tengo ganas de ir Yo a mí me gustaría Ir con este chico A hacer algún viaje de esos Porque Ostras macho Un viaje de esos Tiene que ser Cambiarte la vida macho Si habéis visto El vídeo de Mongolia Verlo tío Es una pasada Es una pasada El vídeo de Mongolia Con los pepinos Los timen No Eran truchas Ah con truchas Pero era todo Muy salvaje Muy Muy Uno de sus destinos Favoritos Es Mongolia Eso es lo que digo yo Con perricas Chufletes Hace falta dinero Y tiempo Eso Eso el problema es No No es de Al revés Él se ha ido a la otra conversación Dice que es de Viescas Ah de Viescas Sí Viescas es un pueblecito Aquí en el Pirineo Está a 80 kilómetros De aquí de Huesca Sí Viajes de pesca mosca Donde Jesús estuvo A ver No os mosquéis Y no os contesto a muchos Porque es que El chat Si estoy pendiente De hablar del chat Se me pasan cosas ¿Vale? Trucha Lenoc Había No me ha conocido Lo siento mucho Que me preguntaba Que qué modelo era De Heracles Con el que pescaba yo Le estaba buscando Porque no me le sabía el nombre Y mira Para decirle Es un Heracles Heracles Snake De 9 gramos 9 centímetros y medio Suspending Y concretamente Yo puse con el blanco Que es Bandit ¿Vale? Luego por lo que estoy viendo Que no les conocía Hay aquí Alburno Ghost Que tiene muy buena pinta Y bueno Hay varios modelos Pero yo concretamente Con el que empezó Es con el Bandit Una pregunta Ahí por aquí tú Interesante Que podéis responder A todos Porque es de trucha En Galicia Noto que los ríos Pequeños sin pantano Que desembocan Directos al mar Parece que crían mejor Que los interiores ¿Qué opináis Hablando de trucha? Trucheros Hablad Pronunciaos No lo desconozco Porque no Mis ríos No desembocan Directamente al mar Son interiores ¿No? Entonces desconozco Es un dato bueno Que oye Si se ha fijado eso Que él Pues oye Es un dato bueno Para saber Aquí es lo mismo Aquí es los ríos Yo no noto diferencia No noto diferencia Porque yo creo que Interior y en Y en esto Y a ver Lo que sí notas Pues que tiene más variedad Los ríos que van directos al mar Como el Deva El Car Porque te entras a Almón Te entras a Reo Te entras a Trucha A ver Pero no sé Yo creo que donde más crían Es donde menos les tocan los cojones Más así Directamente José Manuel Ramos dice ¿Qué tal el vadiador de Lula De Aliexpress? Pues la verdad Que para el trato que le ha dado Mucho ha aguantado ese vadiador Eso ya Le ha dado un Arrompepellejo Ha tirado Y le ha pinchado varias veces Pero es que es normal Porque nos hemos metido Este año por unos sitios De locos Dice Rafael Gallego Que tiene ganas De venir por Huesca A ver Para pescar trucha Huesca es un paraíso Al que le guste pescar trucha Tienes todos los escenarios Que te puedas imaginar Y el Pirineo Ostense Es de lo más bonito Que os podéis echar a la cara Es espectacular Es espectacular Debería de ser obligatorio Venir alguna vez Nada más a conocerlo Yo tengo esperanza De cuando mis hijos Se empiecen a A crecer un poquitillo Tener un poco más margen Para viajar Porque ahora Con el de siete Puedes moverte Ya lo has visto Jesús antes Y ya es más mayor Pero con el pequeño Al final toca un poco las narices Y para llevarles a pescar Mucho rato Sobre todo ¿Sabes? Y tengo la esperanza De eso Que crezcan un poquitillo Y ya hacerme viajes con ellos Y la madre si quiere que venga Y si no pues ya sabrá Pero vamos Que ya te puedes mover un poquillo más Yo creo que voy a poder Moverme a más sitios Pues la que me viene a mí En septiembre-octubre Ya veréis Prepárate Prepárate que empieza lo bueno Y luego será El siguiente era Pablo Porque Jesús ya Como tiene Yo no No reconocidos por ahí Y no Yo tengo Tengo un montón de sobrinos Pero Y bueno Los hijos que no sabes Donde estarán Bueno De tus viajes Ahí de pirata Sí Me venga Como le pasa a un amigo mío Una tía con 22 años Y le diga ¿Qué tal papá? What the fuck? No jodas No, no Como te lo cuento En fin A ver Me preguntaban por aquí Que Bajando Empato A por los siluros ¿Qué equipo llevo? Llevo cañas Cuando pesco al siluro Llevo Llevo cañas De casting ¿Vale? Llevo una caña de dos metros De casting Con un carrete Llevo Una bugarcía Un toro revo O un Comodo Y bueno El motivo de llevar cañas de casting Es que puedes Lanzar Muchas más veces Es mucho más cómodo ¿Vale? Van más rápido Son lances muy Muy cortos De mucha precisión Y Pues con una caña de spinning Se te pasan muchos sitios Que no llegas a lanzar ¿Vale? No es por otra cosa Esta bomba así De que Isma va a ser papa Y está en el chal loco Bueno, ya empieza Pues sí, sí Hemos soltado así la bomba Como que nosotros lo sabíamos ¿Verdad? Ya sabes Si es niño o niña O no, Isma No, no lo sé Dentro de un mes o así Creo que ya lo voy a saber Bueno Lo mismo, eh Ojalá Si la roga la pesca Lo máximo que pueda Que venga bien Que venga bien Y con chavos Que venga con un pan Debajo el brazo Exacto Salud Debajo el brazo En este cacho Es una caña Debajo el brazo Ajá Si dentro de 10 años Hago algún Ya aparece en algún vídeo mío Por ahí ya Se andó a pescar Igual me meto en repaso Que me deja bien Yo Mira, una anécdota Te voy a contar con mi hijo el mayor Ángel Luis El que estuvo a ir conmigo Nos fuimos los tres A pescar bases Ahí en el envase Aquí al lado Y le dejé al crío Con una gusana Al Tesas O sea, al split shot Con el anzuelo tapado Pues para que el lance Y no se lo clave Y tal Y tal Pues mi primo y yo No pescamos nada Nada Cero Y el crío Y el crío se sacó Sus dos basecillos Así En la orilla Más contento Claro, nos vacilaba Luego Ah, he pescado yo Vosotros me habéis pescado No sé qué Y eso le hizo más ilusión Ese día a él Ver que él pescó Y que nosotros no Que vamos Ya todos los días En cuanto pueda Se viene conmigo Lo que pasa es que Todos los días No lo puedo llevar Pero Esa es la forma Que ellos se enganchan Tío Cuando notan ahí Que ellos valen También para hacerlo ¿Sabes? Por eso es lo que Hablábamos el otro día Que a los chavares Llevarlos a sitios Pues que haya bogas Que haya alburnos Que pesquen Que pesquen Con un gusanito Una caña de estas Sin carrete Y que disfruten Y que toquen los peces Y que aprendan A desanzularlos Y que les pierdan el miedo Y que se piquen Y que disfruten Porque a un crío Como lo lleves a pescar Y no pesco nada Y no pesco nada Y no pesco nada Al cuarto día Te dice Ve tú que a mí me da risa Yo he estado con ellos Pescando siluros En escatrón Con el hombre este Con el que trajiste tú Con Alberto Con Alberto En verano En verano con las mujeres Hay un calor Unas moscas De los críos ahí conmigo Y bueno Cuando sacamos los siluros Flipaban O sea flipaban Tengo fotos con los críos ahí Lo miraban y decían Pero si me come entero Decía Si es como yo de grande Si me come Alberto Alberto es un crack Alberto es un crack Y es de las personas Que conozco Que más vive la pesca Y que más Yo lo conozco hace muchos años Porque fíjate tú Antes de todo esto De los canales Y tal y cual Ya hablábamos Por Messenger Y tal y cual Pero te hablo igual Hace 20 años O 25 años Y ya era Como yo Un enfermo De Estamos o no Sí Ahí está Ahora no Estamos ya Estamos 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 Nos hemos caído Amigos Nos hemos caído Estamos ya Sí En principio En principio Sí 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 Se han caído 4 o 5 personas Pero bueno Ya estamos aquí Otra vez Chavales No Sí Al final No 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 Este Esto ahora Eso antes no pasaba Con este programa Que se paraba en una hora Porque ha sido justo una hora Sí Eso es No sé Igual Es alguna opción O algo No lo sé Se me ha olvidado Antes de decir Que con los comentarios Que dejéis No los contestaré ¿Vale? No los contestaré Por un motivo Porque si contesto Luego a la hora de hacer el sorteo Puedo salir ganador yo Y es un coñazo Porque si contesto a todos Hay 200 comentarios Y contesta a los 200 Seguro que salgo ganador yo Porque soy el que más El que más veces estoy ¿Vale? Que no semos que nadie Que no contestaré Le darás al corazón Le daré al corazoncito O bueno A ver Si alguno me insulta o algo Pues entonces sí Pero vamos Entonces borramos el comentario No creo La gente suele ser Cualquier cosa No suele haber dislikes Ese ha dado el dislike Porque no sabía Que ibas a dar una caña No Porque es un resentido De la vida Hay vídeos que no tienen ninguno Otros tienen cuatro Otros tienen cinco Pero vamos Eso Eso ahora como se dice Hatters ¿No? Son haters O haters Entre los haters Y cambiar de spot Cuando te cambias de sitio Yo me veo de la risa Eso es el spot Voy a cambiar de spot Yo quedé flipado A los lures Y a los Mití los Piquis A veces Todo es así Escuchar Yo quedé flipado Cuando En el vídeo que hice Cuando acabó la temporada Que sorté la GoPro Sorté la GoPro Sorteé una maleta Con accesorios y tal Y tuve tres En ese vídeo Estaba sorteando Casi 500 euros Da igual Pero si es A ver Que es lo que hablamos Hay veces Que tienes un vídeo Que dices A ver Subo un vídeo Dura 10 minutos Vale Y lo tengo programado Para que suba A las 5 de la tarde A las 5 y un segundo PING Dislay Pero si no lo has podido ver Si es que lleva un segundo No lo has podido ver Últimamente En los últimos vídeos En los tres últimos vídeos Que he subido Directamente Cuando sube el vídeo Es que además Tiene dado la campanita No sé quién será Pero cuando subo el vídeo Ahora con el programa Lo miraremos De los primeros Lo mismo que la gente Que se mete Y da el like Sin ver el vídeo Este se mete Y da el dislike Y luego ver Yo soy Yo soy con depende quién De los que doy like Sin ver el vídeo O sea Antes de verlo Porque sé Que aunque el vídeo Sea malo Se lo merece Porque han perdido tiempo En editarlo En subirlo En Joder Y gratis Otra cosa es ya Que haga alguna algrada En el vídeo Que dices Es que a esto no le puedo dar un like Pero Por norma Si es que nada más Con el tiempo que pierdes Y el esfuerzo que te cuesta Y tal igual Pues ya está Ahora con el programa ese que tengo yo Verás como ha dado Ya ya De atrás De todas maneras No rayéis con los dislikes No rayéis nada No, no Que no Que no Bueno Yo hace días que no Ya te lo puedes creer Sin ningún problema Y es como lo de subir un vídeo cada semana O cada dos semanas Yo subo cuando tengo Si no tengo No subo Da el dislike Pero mientras esté suscrito y lo vea Da igual El beneficio es bueno A ver Lo que quiero decir Es que Hay gente A ver Que yo lo entiendo Cuidado Que hay gente que vive de esto Y que Lo vive de otra manera A la forma que tengo yo de verlo Pero Yo te lo digo verdad No me obsesiona O sea Si tengo subo Si no tengo no subo Y si tengo para subir tres vídeos Pues igual digo Los subo en un mes y medio En lugar de subirlos en tres semanas Así de claro Pues si es que Ah Que cuando miro Y tengo dos suscriptores más Pues ahí Eso me llena de orgullo Y satisfacción Que decía El emérito ¿Me entiendes? Pero eso es la manera Pues de Compensarte un poco el trabajo Que se suscriban al canal Y ya está Que ahora todos sabemos Que hay herramientas Que te dicen Pues mira Tu canal Lo ven Tres mil La mitad se han suscrito Y la otra mitad No se suscriben Por lo que sea Pues ya está ¿Qué le vas a hacer? Y ahora hay herramientas Para todo Yo sé El porcentaje de los países Que sí Que sí Lo puedes mirar todo Simplemente Hay de todo Mira Dice Pablo Mi hijo de cinco años Acaba que te voy a sacar Un lucio de los grandes ¿Quién vino? ¿Quién vino? No sé Hay allí uno que está El Unai Que estará cambiando de sitio Seguro Me salió una viñeta Me salió otra viñeta Abajo Espera Que leo el comentario este Porque es de un chaval Vamos Del padre Que hace alusión A un chaval López Baza Plaza Dice Pablo Mi hijo de cinco años Flipa cada vez que te voy a sacar Un lucio de los grandes A ver si coincidimos por el río Un día Y tenemos una suerte De verte sacar uno A lo mejor sale corriendo Yo te puedo decir Que cada vez que Saco uno de esos grandes Se me pone el corazón A tres mil quinientos por hora Es una cosa Mira Que no Que hay gente Que los ves Que Que no se alteran Que son tranquilos Yo chico Se me pone el corazón Que cuando termino Ya a lo mejor Lo he soltado ya y tal Me tengo que sentar ¿Ves? El Unai Que sale dos veces Joder Joder Yo pensaba que no rubius Estás rodeando el vídeo No hay Estás rodeando el propio vídeo No Que si me quedo sin batería En el En el móvil Tío Digo A ver si Digo A ver si no sale el arcade Con los plátanos en la cabeza Podría ser Eso Lo tienes que invitar un día O lo invitaré yo Joder Si Ya le he dicho Al siguiente que hagamos Que se venga Ahí un rato Lo que pasa es que lo tiene limitado Con las crías Tenemos que avisarle Y a ver cómo lo hace Fin de semana lo tiene jodidillo Entre semana está más Más libertad Mira, Vadiador ¿De bota o calcetín? Pregunta, José Yo tengo de los dos Para depender qué cosas Me pongo de bota Y para depender qué de calcetín Yo también Pero prefiero de bota Vamos De bota aparte O sea, de calcetín Vamos Calcetín y bota aparte De calcetín, correcto Yo en verano Si me lo pongo alguna vez Lo llevo de calcetín Es que es muy rígido La bota sufre mucho Yo creo que calcetín y bota Yo solo Por la comodidad que da Quitártelo y ponértelo Tenerlo de calcetín Ya me conformo con eso Porque de bota, madre mía Sí, sí Yo también Pero para mí es muy más incómodo Es más caro también, claro De calcetín También los próximos que vaya Las próximas botas que vaya a comprar Va a dar ese sincierto Ya que hay ahora botas preparadas Con clavos y tal Porque en cualquier momento Escapado a Barras Y allí no puedo llevar fieltro O sea que Pero eso en el minibus O ya vamos por un trailer O cómo es esto El minibus está lleno ya O sea De Valencia va a salir Pues tengo yo un Un chaval Hijo de un amigo mío Que Bueno, esto que os comentaba antes Que ha competido En el campeonato de España El año pasado Es un chavalín Tiene 18-19 años Y lo tengo que invitar A un directo de estos Él solo pesca Bueno, solo pesca Básicamente lo que le mola Es la trucha Pesca moscas Seca Ninfas Hace moscas Es un crack Y bueno Es de los que va Alfarrás Y de los que A ver Para que le tiréis de la lengua Y a ver que os cuenta Mira, que dicen que Pregunta por la barca Del baleador Que he usado Yo uso Mira, esa es de Vizcaya Esa es de Vizcaya Que son cuatro capas Y va Elegante Esa marca es de aquí Tú De Urduliz Sí Esa marca Sí, de Vizcaya Estás en los pabellones Hace años Ibas a los pabellones Y tenían allí De Ullet ellos En el pabellón suyo Tenían de Ullet De la marca Hacen mucho traje De surf Y material así De deportivo Y De O sea, de pesca tienen Pero yo creo que bajaron mucho El catálogo Sé que tienen algo Pero han bajado bastante Y antes tenían Me acuerdo Ibas ahí al pabellón Y tenían como Pues yo que sé Con Tara Igual En vez de Silan Ponesela Oye, que se sabe Esmodía así Y te ahorrabas una pasta Tío, comprar los pabelladores Bien de precio Tengo que ir a ver si hay más Yo el que El que tengo de neopreno gordo De 5 milímetros Es también de una empresa De Bilbao Me parece No me acuerdo de la marca Javier JM Me pregunta que es el H3 No, este es el H4 El que llevo yo Y luego el que tengo Transpirable Es Rápala Que lo compré en el de Gatlón De casualidad Porque llegué un día Lo tenía controlado Valía 150 50 O 100 No me acuerdo Y llego un día Y estaba por 99,95 De rebajas Digo Meca Para la saca Hay que pedir así Yo ya No, no Que cuando llegué a la caja Me dijeron que se habían equivocado Que eso no podía ser Y al final me lo dieron en ese precio Se habían equivocado Al ponerle la etiqueta Te lo dan Yo me pasó con un equipo de pesca Ya lo dije Cuando lo compré Uno de Gatlón Que valía La caña y el carrete Michel 60 o 70 pavos Caña y carrete En una 1,80 de cucharilla Y la saqué Por 25 pavos Se equivocaron En la etiqueta Y no, no Esto está mal 60 Digo, no, no En la etiqueta Ahí pone 20 y pico Ah, pues ahora Llamó al chico Llamó al chico Ponía 20 y pico A la A la saca Sí, sí Y esa política La llevan a rajatabla Si se equivocan Y todas las tiendas Deben hacer lo mismo Lo que pasa es que Unas lo cumplen Y otras no Si lo ponen en el precio Lo tienes que pagar Como está Dice que no sabía Que el filtro estaba prohibido En Castilla y León Que el Castilla y León No está prohibido Está prohibido En Cataluña En Aragón sí En Aragón no se puede pescar Con suelas de filtro Es que cada día Te cuento una película nueva No, no, no Aquí yo conozco gente Que la han denunciado Está prohibido Ya te digo Que en Alfarras Está prohibido Pues yo voy a llevar Las zapatillas Y a intentar por casa Las playeras Playeras, eso es Baraticas ¿Eh? No, las playeras viejas Las cicletas Me preguntan Si hay alguno Que haya pescado En el embalse de Santana Eso lo dirán por mí Pues no No he pescado Pero vamos Es uno de los sitios Que tengo pendiente De De pescar Hay luciopercas Hay bas Y hay unos lucios Espectaculares Es un pantano Dicen superbolero Está en el Pirineo Ya Está en el INDE Con la provincia De Lérida Es mitad Embalse es Huesca Y la otra mitad Es Lérida Y Puedes tener suerte Y sacar algún lucio grande Hay que ir con embarcación O con kayak O bueno O con pato Pero No sé Tengo algún amigo Que pesca por allí Y algún día Me iré a dar una vuelta Mi amigo Lula Víctor Dice ¿Qué caña Aconsejarais Para la pesca Del lucio? Porque es que se la ha partido El otro día Pues yo Si es una caña De spinning Yo siempre digo lo mismo Yo me gasto 60 euros 70 Y no me mato Mucho la cabeza Una caña Ahora tienes Un mogollón De marcas Que Con ese precio Una acción Entre 10 y 50 gramos Que sea De acción Rápida Heavy Para clavar Y Una caña de 2,40 Para mí es muy polivalente A ver Luego lo que os decía antes Si te quieres meter En el tema casting Allí amigo Eso ya es Yo hablo para pescar En el río Luego para pescar En pantano Pues a lo mejor Más larga No lo sé Luego si quieres pescar 2,40 Yo creo que te da Bastante margen Con yerbais Pues a ver Depende que caña Pescar con yerbais Puedes acabar muerto Pero bueno Buscar un poco Lo que te digo Algo polivalente Que te sirva Un poquito para todo Yo Vamos Yo le recomendaría Yo estoy muy contento Con las JAR Por ejemplo Tanto la JAR Absolute Spin Que ya está descatologada Y no la venden Como la otra que he comprado Que es la JAR Absolute Toro Y 2,70 Acción 20,60 Yo es la acción De 20,60 A ver cuando JAR Te patrocina Macho Porque te gusta La escucharía Sevia Te gustan las cañas JAR El coche Pero ves esa caña Que dices tú Con una acción De hasta 60 Para pescar por ejemplo Con yerbais Hostia es muy duro Eso ¿no? Que va macho Pues te juro por Dios Que la que tengo yo Esa la JAR Toro Spin Me parece hasta blanda Cuando clavo Un ceppelin ¿Sabes? ¿Dónde está el esdoma? Es increíble La verdad Si sientes al pez O sea A mí me parece una acción Bastante buena Ya lo hablamos El año pasado En el confinamiento Que tú utilizabas Acciones más bajas Pero esto ya se sabe Es como Esta que voy a sortear Es que me compraré una Para mí Por curiosidad Es que esta caña Para pescar con yerba Y tiene que ser la bomba ¿Que no la has probado? ¿Estás a estrenar? A ver Si me la han dado el jueves No, no Está a estrenar Mira Tiene la etiqueta Pensé que igual La tenías la vez Y yo que sé La tenías ahí No, no, no Oye Cabo en 10 Ya que la has regalado Yo que sé No vas a regalar Bragas usadas Oye Es una caña Tampoco es Me cago en 10 Oye Que me decían En algún directo De estos del confinamiento De los primeros Me decían De regalar señuelos Que hubiera empleado yo Tengo yerba De esos que Se les han picado Cuatro mil veces Que están ya Para el Para el rastre Lo mandas con la firma La pintura De los Hombre Y las poteras Las poteras Donde rozan las poteras También También Se gasta mucho A ver Más preguntitas Por ahí Dice que Hay que combinar La acción de peso Junto con la acción De la caña Claro Eso es obvio A ver Aquí dice Low Fishing Lucio con dos cañas Tapañas Una para ayer Medio 1 MH Para mover Y es de hasta 147 pies Y otra para pique Y su imagen Correcto Es que Es que Sí Que sí O sea que Siempre Hablamos de cañas De spinning En cuanto te metes En el casting Allí ya Eso es otro mundo Y el que entiende De eso Se gastan Fortunas Cañas 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 De 300 euros 400 euros Que dices Madre mía Si es que yo Que soy un brozas Que me caigo Que rompo dos Todos los años O la pierdo Ya El colmo La cuestión Fue perder Perdí La última La perdí Que me la dejé Fuera del coche Arranca y me piré Y se quedó allí Yo jamás pesqué Con casting ¿Qué ventajas Tiene? Casting A ver La precisión Y No sé El nylon Sale Sale Derecho Vale No va de lado La sensibilidad Es Supuestamente Si tú Controlas Las de Casting El lance Si tú Regulas bien Para que no te hagan Pelucas Y regulas bien Los frenos magnéticos Y todo Supuestamente Llegas mucho más Que una de spinning Bueno Por física Porque no rozan Tanto las anillas Porque no rozan En la En el Click ¿Cómo se llama este? El joder Un video insma Pescando cucharilla Con una de casting Yo empleo Caña de casting Yo Lanzar a ballesta Si es que no lo ves No, no, no Ballesta Olvídate Yo lo que pasa Es que En el río Me encuentro más cómodo Pescando con una caña de spinning Pero por lo demás Sí Es más como más Son más sensibles Y a la hora de lanzar Lanzas más Porque lo que te digo No tiene roce Si tú Dile Arcaich Arcaich es la última Que compró Que trajo un carrete Compró un carretaco De la hostia No me acuerdo Qué marca era Claro Cambias de un carrete Del Aliexpress Para que me entiendas Que empiezas con eso Un casquino o algo así Y dices Oh, está bien Ese carrete está bien Pero coges uno bueno El hard que me regaló A mi Arcaich O otro así Marca así un poco buena Que regule bien Los magnéticos Increíble Los lances que haces Porque al final Lanzas La línea Pero va Pero yo te aseguro Que con una caña de spinning Lanzas más que con una de casting O sea, seguro Seguro, seguro Pero está en el chat también ¿Eh, Unai? ¿Eh? ¿Qué más con una de spinning Con una de casting? Hay discusiones aquí en el chat No sé, tío Salseo, salseo bueno No sé No sé Yo creo que si A ver, el que pesca casting Es forofo del casting Y no quiere saber No hay nada Yo pesco con las dos Lo que pasa que Para el fino, por ejemplo Pesco con las de spinning Y para señores un poco más pesados Con la de casting Y por ejemplo Para el Texas o así Para hacer lances por debajo Te permite más cosas Porque pescas con una mano también Al final Tú con una mano Puedes lanzar Parar la línea Es como más versátil Que el spinning ¿Sabes? No tienes las dos manos Te metes con una mano Lo paras la línea Y Dejas que el señuelo Caiga más suave Porque paras antes La línea Antes de que pegue golpe En el agua O sea Es que es Pues yo Yo los vídeos que he visto Pescando a casting Lo veo súper complicado No, no, no Cuando aprendes A lo primero sí Las pelucas Para hacer lances De agujeros Y eso Que sí, que sí Mucho más preciso Mucho más preciso Usma Hazme caso Es más preciso Yo si lo lanzo Ballesta, tío Para meterlo en un agujero Tío, no soy capaz ¿No viste en el confinamiento Los retos que hacíamos De meter A cinco metros O seis metros Meter señuelos Dentro de los botes En una mano Hazme caso Mucho más preciso Una de casting No sé, por aquí Están diciendo Que se lanza más Con una de casting Yo no lo voy a discutir O sea, yo Yo os digo Yo particularmente Lanzo más con una de spinning Porque a lo mejor No sé lanzar perfectamente Con una de casting Me apuesto Me apuesto Lo más gordo Puede ser Me apuesto No lo sé Yo Me apuesto lo que queréis A que si le pilléis El truco Con una de casting Sois más precisos Poniendo los señuelos Que con una de spinning No, eso desde luego Allí te doy Toda la razón Yo le he visto A colegas míos del club A Fernando Rúa Y esta gente que pesca O sea Estar tirando yo Y tirar igual Quedarme corto O pasarme Y el tío A 25 metros Lanzar con una mano Tío Y dejarte el señor Me cago en Entre dos ramas ahí Que sí, que sí, que sí Luego A ver Luego hay otra cosa Lo hacemos Isma y yo Lanzando a Ballesta Luego hay otra cosa Que Es esto El precio Tú con 50 o 60 euros Un carretito de spinning Pues lo compras Bastante ya decente Y tal igual Con 60 euros en casting No compras nada Más que chatarra O sea Te vas a comprar Un carrete un poco bueno De casting Y valen 200 pavos Ciento y pico pavos Y de allí Para lo que te quieras gastar Y de las cañas ya ni te cuento A ver qué dicen en el chat Venga, venga Venga, venga Ir poniendo cada uno A ver Es que no pasen 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 a personas Muchísimas gracias a todos chicos Por estar ahí un día más ¿Cómo vamos de likes Para decir que nos den el like? 115 115 Hombre, estamos Estamos que nos salimos Con likes Fernando Rúa Es una máquina Es Dios Dice Dice Javi Con carrete bueno de casting Mira, te ha preguntado 500 euros Madre mía No gasto yo eso en un carrete Qué bueno, bueno A ver Es más barato El que empleo yo Para el siluro El abu El toro rebó Hace 5 o 6 años O más ya Me costó 300 pavos Casi 300 pavos Pues a mí eso Me parece una locura A ver Yo tengo que El Dai Guatatula Lo pide yo por 90 pavos A ver Depende de cuánto te quiera gastar Mira Daniel HT Hace una pregunta para Jesús Que le pregunta Que si sabéis Si la fresa Es antes de la Lucio Perca O del Lucio El Lucio está fresando ahora Ahora empezará La Lucio Perca Creo que Que fresa más tarde Creo, eh Tampoco me hagas mucho caso Yo Lucio Perca no Eso si estuviera nuestro amigo Nuestro amigo Alberto Millán Nos lo diría No tengo ni idea De todas formas Si alguno que andará por el chat Seguro que lo sabrá De Lucio ya Por la zona de Valladolid Si, si Están fresando ya El río turbio y crecido Ya les han visto estar desolando Porque Estaba el agua muy fría Ha estado congelado el río Pero congelado con una capa buena Y ha pasado de eso A un golpe muy subida Ha subido muy rápido la temperatura Y esto lo han notado los peces Con el río turbio y alto Han empezado la fresa Eso es lo que os comentaba yo el otro día Ha habido un cambio de temperatura drástico O sea, aquí hemos pasado De estar a 10 bajo cero A estar al mediodía ahora A 17 grados Eso los peces lo notan Y dicen Esta es la nuestra Ahora frío, ¿no, Jesús? Ahora viene otra vez Yo aquí hace frío Pues chico, no lo sé Aquí hoy Hemos estado al mediodía A 12 grados Tampoco es... Aquí ha refrescado bastante ya Y por la noche Pues no sé Puede bajar a 7 u 8 grados No lo sé Pero vamos La semanita esa de la nieve Aquí hizo un frío de cojones Hostia Que no subías al mediodía De 7 u 8 grados bajo cero, ¿eh? Mira, te hacen una pregunta, Isma ¿Dónde está? Isma, ¿qué tama... A Sier, ¿no? Me pregunta a Isma ¿Qué tamaño de caña? Chicos, regreso en dos minutos Sí, yo voy a comer una cerveza Me pregunta a Sier A ver qué tamaño de caña Utilizo para pescar a Mulder Estaba yo escribiendo Que algo así muy polivolente Y podría valer En algunos tramos O en casi todos Sería 2,40 Con 2,40 puedes poner Tres moscas Un bailarín Una seca O una aguada O dos helicópteros Y una aguada O una emergente Lo que queráis Pero Si te metes en un río ratonero O río de montaña Que tienes que hacer El 80% O el 90% Laces la ballesta Meterla en agujeros Pues yo me iría A una de 2,10 O incluso un poquitín menos Y pescaría solo con dos moscas ¿Qué quieres ir a pescar a un parado? Como hago yo a veces Que voy a un parado A una tabla Que está el agua parada Y solo pesco Con un tricóptero De bailarín Porque las secas O la ahogada O la emergente Ni me la miran Yo me iría Mínimo 2,70 O incluso 3 metros Porque Pienes a que En tabladas O en O que están las fichas Cebándose a 15 metros Tienes que lanzarle muy lejos Si le quieres llevar El bailarín bien Bailándoselo Haciéndole pequeños botes Por la superficie del agua O incluso llevándoselo A ras de la superficie Pues tienes que andar Con la puntera Para arriba Mientras más larga sea la caña Mejor lo haces Mejor bailar la mosca Yo muchas veces Cuando voy a pescar En parados Y están las truchas Muy, muy, muy pescadas Y muy, muy difíciles Lo habréis visto En muchos de mis vídeos Ya prácticamente La mosca No la dejo que toque el agua Simplemente Está a un centímetro o dos Rotándole Y la trucha Si os fijáis en mis vídeos Casi todas Salen fuera del agua Para coger la mosca Ven la silueta de la mosca Pero no son capaces De ver el anzuelo Ni ver nada Dice que Rafael Carrasco Valverde Que para el Bass y el Lucio ¿Qué carrete recomendáis? ¿2.500 o 3.000? Es que eso Eso es muy relativo Porque depende de marcas Dices un 4.000 Oye, eso es muy grande No Este, por ejemplo Que voy a sortear Es un 4.000 Y no es un carrete grande Yo, por ejemplo Estoy usando ahora mismo El Sáhara El Shimano Sáhara De 4.000 Y vamos Brutal Y estoy muy contento con él Así que Yo, por ejemplo Para el Lucio Estoy usando este Por lo menos este año Llevo un 4.000 Porque creo que Pero depende de marcas Es lo que te digo Que hay marcas Que en una marca es 4.000 Y en la otra El mismo tamaño Es un 3.000 O un 3.500 Es, a ver Pues, no sé Yo es que ya lo veo Y digo sí o no No sé Pilla usted carrete Porque son hilos gordos Son peces grandes Tienen que tener Una determinada potencia Entonces Y el fresno bueno Entonces Va a suceder Y el lance El lance El lance también influye Carrete 4.000 Cuanto más ancha la bombina Más línea sale Todo, influye Estamos hablando De unos hilos Ya bastante gruesitos Pues me va a entrar Más línea En un 4.000 Que en un 2.500 ¿Sabes? Entonces Yo creo que eso Yo para mí Lo fundamental Lo fundamental Es llevarlo bien cargado No por lanzar más O lanzar menos Es A ver Si un carrete está mal cargado Que tiene poco trenzado O poco nylon No lanza bien Porque luego la verdad Es que Pues pescando en el río Tampoco haces unos lances Super Super Y luego pues Tiene que ser un pez muy grande Para que te sacara Te vaciara el carrete ¿No? Ya nos gustaría Ya Mirar Lo que os dije Las anzuelos que vienen de serie De pico de lodo Sin muerte Pero está torcido No, no ha estado No está Bueno, sí, un poco, sí Sí Pues hay que doblarle Un pelín Mira, un pelín A ver si se ve Le doblas más Perfecto Mira Es que no sé No Bueno Un poquitillo igual Sí, ¿no? Un poquitillo sí Si se lo haces un poco más Dale Dale más ángulo Y montada Montada así La pides y te la montan así Una mapso esta, ¿no? Sí Y estas las he pillado yo Para el embalse Las pedí Bueno, para este año Pero al final Yo las tengo Para el embalse estas Para lanzar lejos Y con un celo sin muerte Para las truchas Y que unir rápido Porque es una bala Esa cucharilla No sé si pensaba En 15 gramos o Estas son de 15 gramos 15 gramos Yo las tengo Para el embalse, sí La popper número 3 Se hunden la hostia, tío He dejado algunas cucharillas Rozando los Los fondos de los embalses Y luego Hablando de cucharillas Porque el otro día salió el tema Y me quedé con las ganas De traer alguna Para Rara De esas que tengo yo Para ver Que tengo aquí Que la vi Con doble anzuelo Y con esta Pidí un siluro yo Y es como De oliva Pero doble pala, tío O sea, como doble anzuelo A ver si la tengo por aquí No me parece que verla antes Bueno, mientras va buscando Dicen que Que Los lucios Tienen entendido Que Desoban Con 11 y 15 grados Porque es buena temperatura Esa para el desobro Aquí yo creo que antes Aquí cuando sube el agua De los 10 grados Ya Ya están Ya los suelta Sí, es que A ver Aquí hay Zonas Que es que Ni en verano No sube mucho más Claro, claro Aquí, aquí Es que le espillabas Bastante arriba Mira Mira esta Qué guapa esta cucharilla Es la típica Esa de Ondulante ¿Sabes? Ajá Pero tiene Tiene otro anzuelo Aquí doble Lleva tresillo Arriba y abajo Pero es de dos El tresillo de adelante ¿Ves? Es dosillo Mira Y esta saque un siluro Yo porque las ondulantes Tío Y ahí en el pesco Y en los siluros Tío Les malan mogollas Las ondulantes Tío Sobre todo Una pregunta Una pregunta interesante Que hacen por aquí ¿Qué pez De los que tenemos Por aquí Creéis Que es El más depredador El más voraz Yo creo que es siluro Tío Porque come todo Tío De lo que pille Da igual La re que eso No tienen fin Tío ¿Cuál? ¿Cuál? Yo me ¿Qué pez crees Que es el más voraz De los que tenemos Por aquí? Es que por ejemplo Los siluros Les desconozco totalmente Entonces no Pero yo diría casi Que la trucha Sí Bueno El más de todos Es el cormoral Y el de dos patas más Y Las truchas Son muy depredadoras Mucho más De lo que la gente Se piensa Yo Yo creo Que la trucha Es muy Muy voraz Mira Es que aparte De ser voraz Es un chatterbait Sí señor Aparte de ser voraz Es territorial Es decir Puede atacar Por voracidad Porque va a comer O simplemente Porque quiere echarte De mi postura De su postura Eso es Aquí están hablando De la lucioperca Yo lo desconozco El siluro Desde luego Cuando está activo Se tira A todo lo que se me diga Sí que dicen Que la lucioperca En el embalse Que ha entrado Vamos Ha arrasado Porque al final Atacan todas en grupo Comen todos Deben ser la polla Me preguntan por aquí Si he pescado alguna vez A pez muerto Pues mira No te voy a engañar Sí que he pescado A pez muerto He pescado a pez muerto En el mar Y hace muchos 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 años Aquí Cuando Íbamos a por lucios Con Con sardinas Hace muchos años Y picaban Ya lo creo En invierno Que no tienen comida Pues picaban Y en el mar En el mar Es una cosa muy habitual Pescar con sardinas O con trozos de pescado Con Sí En el mar vale todo Tío En el mar Vale todo Yo cuando Acostumbrado a río Y A las restricciones Tan grandes Que tenemos aquí Voy al mar Tío Y veo la gente Lo que hace Tío Es que alucino Tío Es el bajo oeste Tío También tienen Sus restricciones Lo que pasa Que a lo mejor No se respetan Supuestamente No se podía pescar En puertos Si éramos veintipico Y pasaba por ahí La guardia Del puerto Y no decía nada También te digo Que Ostras Una carpa grande Un barbo grande Son auténticos Depredadores Barbo yo aquí No Porque No Entran a señuelos A ver Alguna vez Pero Alguna cucharilla Algún pique pequeño Pero Cuando bajo a Extremadura Los barbos Y sobre todo Los barbos gitanos Esos Eso es un depredador Pero vamos Y A mí me encanta Yo si Hubiera por aquí Me dedicaría en exclusiva A pescar esos bichos Yo si sacaba Yo si sacaba Cucharilla Un barbo Tío Pero Yo también Pero no es lo normal O sea No puedes decir Voy a ir un día A pescar barbos alance Aquí en esta zona Yo cuando he bajado A Extremadura Con Ángel Hemos ido algún día Al Ángel O incluso Son la Serena A pescar exclusivamente Barbos alance Con señuelos Con piquis Y Buf Buf Qué picadas macho Buf Y son locomotoras Locomotoras Hacemos una Una preguntita por aquí Que vamos No sé quién la describe Que se me ha pasado mucho Pero vamos Que viene a decir Que cuál es el Lucio Más grande Que habéis sacado Yo ya lo he comentado Alguna vez Hace También muchos años Lo pesqué en un pantanito De aquí De Aladehuesca En aquella época Los pesaba 10,800 Que yo creo que es El más grande Que he pescado Que he pescado nunca Era un monstruo A ver Nos habrá mucho más grandes Pero yo desde luego Contigo lo hemos hablado Alguna vez Pablo De los famosos 10 kilos Es que claro Como hemos pesado últimamente Yo la verdad Que el que El primer año Que me inicié en ellos Y tal Y le pesé El más grande Fue De 10,120 Gramos Y no he vuelto A pesar ningún otro Y yo creo que también Tuve mucha suerte Porque fue el primer año Que yo pescaba Lucios Y yo creo que Pues ya he picado Para toda la vida Eso es un señor Lucio De tantos Que no sé por qué Que no sé por qué Se pusieron en un sitio En una poza No sé por qué Y todos entre 4, 5, 6, 7, 8 kilos Y el más grande Y el más grande Y el más grande de aquel año De los 40 y tantos Pesaba 10,120 Y yo creo que para mí Creo que he sacado Alguno parecido Pero no No les he vuelto a pesar Dicen que en Alange Que los barbos son comizos En Alange Hay barbos gitano también Que yo los he pescado Amarillos por abajo Hay comizos También hay comizos Y luego Dicen que hay una especie De híbrido Pero yo he pescado En Alange Barbo gitano Y O sea Ya hay gitanos Luego sí En Andalucía Es más Y en Portugal también Pero en Alange Ya te digo yo Que hay barbos gitano Yo tengo ganas de eso Porque les veo pescar Los barbos gitanos Con los piquis ahí Todo de la base Y es que es increíble Yo voy a hacer este año Voy a intentar hacerlo Que un año lo grabé Y salió Me comí un bolo Y no escribí el vídeo Pero este año he dicho Que le voy a grabar Voy a intentar grabar Porque me parece Una pesca muy bonita Una pesca que también Le engancha mucho De ahora en febrero Cuando se ponga El río verdecito El barbo a la ova ¿Vale? Ah sí Aquí también se ha pescado Se pesca mucho Así que también Voy a intentar grabar Un vídeo Porque hay mucha gente Que desconoce esta pesca Y es una pesca brutal Es decir Y lleva una técnica O sea Y eso que lo pescas Con caña Con caña larga De 5 metros A pulso Sí, sí Y hay que dar con el agua Hay que llevar Es como casi pescar anifas Hay que llevarle muy templado El corcho Hasta que no das con el agua No ves ni picada O sea Te pasas ahí Una hora casi O media hora Hasta que das con el agua Y una vez que has dado con el agua Bueno Lo explicaré todo un poco En el vídeo Iremos a recoger ova Y tal Para que vea la gente Como se recoge el agua Pero la verdad Es que es una pesca increíble Y voy a intentar la grabar este año Yo he visto algún vídeo En internet Perdonad mi ignorancia Pero ¿Qué es la ova? Es como el verdín Sí No es como la ova De Isma de las luchas No, eso es Eso es como que fuera nalga Lo otro es una ova Que se cría Ahora Además Cuando sube un poco La temperatura En febrero Se cría Yo que sé En los puentes En los hormigones Se cría muy bien ¿Sabes? Entonces eso se va descolgando Y claro Como al principio Estamos hablando Del cambio del invierno A la primavera Al principio No hay casi comida Entonces Como una alga Es una fuente proteínica Muy grande para el barbo Entonces Es porque tiene insectos Dentro Luego tiene Dentro Tiene crustáceos Insectos Por eso se lo comen Sí Porque barbas Entonces se recoge la ova La botemos en un trapo Que esté humedita Luego la podemos meter al frigo Y tal Para que nos dure En unos días Cuando empieza a oler Ya Pues no vale la ova ¿Vale? Y entonces Es una pesca brutal Porque es que hay días Que yo he tenido días De clavar 20 y tantos barbos De kilo y pico Y sales con el brazo Pero bueno O sea Se te ponen en la corriente Y es increíble La verdad Y es bonita Y quiero grabarla Y bueno Voy a ver si me sale Un bonito vídeo La verdad Este año Yo pescaba En Alange En Alange Tengo un vídeo en el canal Pescando barbos Y saco 3 o 4 barbos De esos de 4 o 5 kilos Lo primero que me pica Es un carporrón También de 7 o 8 kilos Y con una cañita De spinning De 1,80 Una acción Pues no sé Que sería Una acción De estas De rock fishing De no sé Hasta 15 gramos Así Y un black minnow Pequeñito La primera picada Es que me quedé Que no sabía Digo Pero esto que es Esto que es Los malditos barbos Madre mía Que disfrute tío Que disfrute Sí, sí Que toda la pesca Al final Todos los peces Los barbos Son los muiles De mar O sea Los muiles De ríos Y son auténticos Misiles Y este año También quiero grabar Yo algún vídeo De con ellos Aninfa Pez visto Unas corrientitas También aquí Cuando se pongan Aquí a lo de mi casa Además Ah, los barbos Aninfa Te recomiendo tú Que lo tienes cerca Unai Sí, yo tengo barbos Aquí, sí Con el equipo Unai San Vicente Que es con el que Que pesco yo Y que me están Metiendo Lo de la Aninfa El otro día El grupo que tenemos Como él está En su municipio Y en la zona Donde está Que se ha pegado a mí Pero en la zona De su río Donde está él Él tiene libre Entonces puedes pescar Ciprinidos Durante todo el año Y ha bajado a Aninfa Pescar Ciprinidos Si se acuerda A alguna trucha Mala suerte Pero vamos Con un anzuelico así O no sé qué Paca Un barbaco Un barbaco chaval De casi dos kilos Que se casco el cabrón Es, están Están comentando por aquí Barbos Lufi sin Barbos con paseante Espectacular Espectacular Los he pescado Yo no lo he probado nunca Los he pescado En Extremadura Con mi amigo Ángel Orea Y a ver Es que les meten Unos taponazos A ver La pesca en superficie Siempre es espectacular ¿No? Pero les meten Unos taponazos Sí, sí El barbo es el gran Ahora mismo Se empieza a hablar De la pesca del barbo Pero ha sido siempre El gran Sí, hombre El gran desconocido Podría decirlo El gran desconocido Aquí va todo el mundo A pescar truchas Y pescar Hay sitios Que pescando a pulso Al hombre Y sacaban barbos Pero barbos de 5 kilos 6 kilos Unos torpedos Que te ponían al límite Y la gente No quería Decían ¿Qué mierda? Un barbo Ya me ha picado Un barbo Pero tú ¿Qué quieres? A ver Que no es una trucha Es un barbo Joder Yo eso no lo entendí nunca La cuestión es que Antiguamente cuando ibas a fondo Bueno, de bollito a fondo También con mis colegas Vas a fondo Y pillas un barbo pequeño Y como dios Un equipo potente Al final No Un barbo No se queda Pero tú mete con una caña De cucharilla Una 1,80 Así con línea Más o menos justita Y saca un barbo Que la vas a gozar No, no, no Simplemente con una caña De cola de rata Eso es Y con una ninfa La gota Que saca Como las Son como las truchas De alfarrás Como el vídeo Que habéis visto Mío de alfarrás Que saca toda la línea El primer arreón De un barbo Es bestial Hasta que lo sujetas Además pican para abajo Como Arrancan Son torpedos Arrancan Yo te lo digo Que mis amigos Íbamos aquí A Puente de la Reina En Jaca Y Joder Les picaba un barbo Y Oh, otra mierda De estas Yo iba solo a pescar barbos Yo no quería trucha Yo quiero un barbo De estos de 3 o 4 kilos Y lo suelto Y quiero otro Que trucha Perfecto Pero déjame Yo barbos Pescar las truchas Estás para vosotros Y disfrutaba Te garantizo Como un enano Madre mía Pues ya Bueno chavales Yo me voy a tener que marchar Ya sabéis que tengo Tengo otro compromiso A las 10 Así que nada Que llevamos Voy a ir a prepararme Todo el río Pues iremos Y ha bajado De 107 personas Ahora mismo que estamos Y Oye muy bien Muy bien Muy bien 120 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no Que cerré Cerré la página Sin querer Se ha marchado Se ha marchado Ah No, no Nada Decir que Eso Que gracias a todos Los que habéis estado Que hemos estado Un nivelazo hoy También Ciento y pico Todo el rato Sin bajar Y muchas risas Así que nada Voy a ver si hago Esas movidas A ver si El siguiente directo Pues no sé Si seguimos Con la tónica Que llevamos El sábado que viene Pero yo Ahora estoy Dependiendo Del invitado Entonces Si no Me falla A mí el invitado Pues lo hacemos Donde Isma Y si no Sabes O sea Pues ya A ver si hablo Con Alberto Con Trotman A ver si quiere venir O Vale O hablo con el Cholo Con Cholo A ver Que venga El Cholo Que cachondo Comentaros Es verdad Que me lo dijo Una idea buena Que os parece Un día De que estemos Haciendo un directo Y vengan Gente que se atreva Que se anime A estar un rato Con nosotros Suscriptores Es decir Que venga Entre uno Estoy un rato Hablando con nosotros Yo solo había pensado Muy bien Muy bien A mí me encantábamos Yo solo había pensado Gente Gente de Normal Gente de bien Gente de bien Correcto Gente de bien Pues eso No sé Qué más No sé Bueno Lo que os he dicho Sorteo Lo haremos Que os quede claro Con los comentarios Cuando suba este vídeo Al canal Dejáis vuestro comentario Le dais al like Condición Estar suscrito A los canales De los cuatro Y no pido nada más ¿Vale? Y en el próximo directo Que hagamos desde mi canal Lo sortearé en directo Con los comentarios De este vídeo ¿Vale? Lo que os he dicho No contestaré a los comentarios Para no salir yo ganador ¿Vale? Porque si contesta 200 comentarios Yo participo 200 veces Seguro que salgo yo A ver Es así Ya Y nada más Por lo demás Despediros si queréis Chicos Bueno pues Yo me despido también Muchísimas gracias Por haber estado Aquí con nosotros Un sábado más Yo la verdad Que me lo paso muy bien Con vosotros Con vuestras charletas Que ha estado muy Muy activo el chat Que mola un montón Que estéis así Con nosotros Porque la verdad Es que Eso Sois vosotros Los que Los que me veis esto Y hago un poco de spam Y mañana En mi canal Vídeo de lucios Y en este caso Hay un buen lucio Para que le veáis Así que Que tío Que envidia me das Me cago en 10 Yo no pesco nada No voy Ya grabado antes de enero Ya 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 Tú te has guardado material Pillo Que eres un pillo Jesús ¿Estáis confinados ahí? No podéis ir No 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 Mira aquí el problema Ha sido No dejan salir Hace dos semanas La semana pasada Que pude ir Es más Estuve un ratito Por la mañana Pero hacía un frío Y un viento Y rachas de agua Que no se podía pescar Y esta semana Que está el tiempo Un poco mejor Pues no Estoy de servicio Y no puedo No puedo No puedo ir a pescar A partir del lunes Alguna tarde Seguro que me escaparé Vamos Bajan los ríos Que bajan guapos Bajan con el triple Del caudal Que deberían Alegres 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 Yo me estoy dedicando Tío a montar moscas Tengo ya un Mirad que porrado de ellas Tengo ya ¿Cómo va? Yo también Yo también A tope A tope Me estoy montando un tricóptero Que yo creo que Va a triunfar este año ¿El rojo? No, no, no A ver si lo puedo enseñar Esperad Oye Los garones rojos Acuérdate Ya te digo Os los voy a enviar Antes de que Tenga la temporada Y me han puesto a mí Esas ninfas De culirrosa Así que Culirrojas No, son rosas Ah, culirrosas estas A ver si A ver si encuentro las pinzas Así que tendrás que mandar alguna también Que sí, hombre Con la gorra de Lula Deja de pedir, cabrón Que soy pobre Pregunta Pregunta Alba Que ha debido de llegar ahora Me parece que no la había visto Que qué sorteamos Que no tiene ni idea Vale, oye Yo os dejo tú Que tengo que montar todo el tingla ¿Vale? Venga, Unai Buenas noches Gracias Gracias por tu colaboración Nada, hombre Es un placer estar aquí Yo me lo paso pipa Ya lo sabéis Muy bien Venga, hasta luego Pues eso, Alba Sorteo Por motivo de los 3.000 suscriptores Un equipo completo De spinning ¿Vale? Una caña Un carrete Trenzadito Y unos cuantos añoros ¿Vale? Lo sortearé con los comentarios De este vídeo En el próximo directo Ala pues Ya está Pues Espera chicos Espera Espera Que te voy a enseñar el trícoptero Que este año va a triunfar Yo creo Mirad Yo no pude antes A ver si puede A ver si puede enfocar bien ¿Se ve? Ostras Es que un amarillito ¿Se ve bien ahora? Ponlo más al centro A ver Ah, que tiene las pluminas ¿Es un hackle blanco? Mira, lo puse con Dubin color limón ¿Vale? El Dubin es de color limón Le he comprado unas a las realistas Que las hay en Urruzuno En la web de Urruzuno ¿Qué vale? ¿Qué vale? 3, 20 me parece De la marca Heaway Algo así Le he puesto Un poco de CD blanco Y le he puesto un hackle Pero hackle Pero a dolor Blanco A lo bruto Porque La asesina que tengo yo Me funciona mejor Con el hackle blanco Y voy a probar Está en un 16 ¿Vale? Voy a probarlo Ya lo veréis en En mis vídeos El próximo Alguna vez Yo creo que va a estar muy guapo Se ve como No se ve muy bien así De hecho De hecho He de decirte Que cuando manden los varones Que metas alguno de esos Eso para el Para el minibus Alfarrás Cuando vayamos En el minibus Alfarrás Pero es que hemos dicho Que los alfarrás no ceban No sé qué voy a hacer yo ahí Sí ceban Sí Pero Queremos ir No, claro Cuando queremos ir Es Pero es igual Yo encantado de la vida A mí eso Yo sí que no pescaré nada Porque no sé Pero A mí me pilla eso A una hora de aquí De mi casa Que cojo el coche Y estoy ahí en un volado Claro Que a mí tampoco Que yo soy como tú Que no me gusta mucho la ninfa Y Eso es de ir a deber Porque son truchas de 3 kilos Con toda la corriente Saltando Sacándote toda la línea Y es terrible eso O sea Aunque no te guste la ninfa Eso Esa experiencia Te va a gustar Te lo aseguro Así que nada Pues nada chicos Un placer Que yo no me despedí Gracias por estar aquí Y un placer Y nada Pues nada chicos Yo sí que me despedí antes Comenté lo de que mañana Tengo vídeo en el canal de Lucios Que nada Que muchísimas gracias Por estar ahí Todos los sábados Con nosotros Aquí Tomando unas cervecitas Y hablando un poco de pesca Que es lo que más nos gusta Y muchísimas gracias Por haber mantenido el chat tan vivo Muy buenas noches a todos chicos Pues yo que os voy a decir Lo mismo Muchas gracias a todos Por haber estado Este rato con nosotros La verdad Es que ha sido Muy divertido Ha estado hoy Es verdad El chat hoy ha estado Super activo Muchas preguntas Seguramente Nos habremos dejado De contestar muchas cosas Pero bueno Esto es lo que hay Unos días les toca a unos Otros días les toca a otros Y pues Pues nada más Hasta el sábado que viene Y lo que os he dicho Estar atentos al vídeo Dejad vuestros comentarios Y entraréis en el sorteo Que haremos en el próximo directo Desde mi canal ¿Vale? Muchísimas suerte A todos los que participéis Chicos Exacto Un abrazo para todos Y buenas noches Y gracias a vosotros chicos Hasta luego Buenas noches Chao